bienvenidos a troxytrailers que tal amigos como estamos el día de hoy sábado por la tarde tarde que tan tarde es más tarde amigos ya es la noche y en argentina pues ya casi andamos de madrugada se nos hizo un poco complicado el día pero iniciamos amigos el día de hoy es algo diferente creo que no había hecho ningún directo amigos con un autobús o a ver alguien que me recuerde la memoria pero creo que no verdad creo que habíamos hecho con puros camiones amigos puros camiones habíamos traído pero hoy tocó miren un autobús huele a accidente cristia ya desde temprano nos está diciendo que huele a accidente bueno es probable amigos hay una alta posibilidad de que ocurra un accidente porque realmente hoy vamos a ir por una ruta muy difícil ya vieron en el título de este directo como dice curva tras curva pues así es amigos vamos a irnos relajado 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 porque vamos a tener muchas curvas pero que les parece si antes de comenzar con este directo amigos antes de comenzar con las curvas que vamos a tener en este trayecto pues mandamos saludos no a ver vamos a mandar saludos amigos para luis para jose para aaron para marcela tadeo andrés brian t-rex axel alejandro álvaro ninja ulises alejandro omar luciano axel también para jose para omar cristian antoni avi adri alex felipe yael joan victor oscar juan wilber ferrari victor elias juan hernan joel cristian para todos ustedes amigos un gran saludo un gran abrazo y los que no alcance a saludar en este momento porque los comentarios van muy muy a la carrera pues durante el directo los iré saludando amigos un ojo a la carretera un ojo al volante y también los vamos a estar leyendo a lo largo de todo este trayecto que vamos a hacer el día de hoy efecto totis en el autobús por acá nos dice lenny esperemos que no lenny pues esperemos que no 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 digas eso guillermo saludos david jose victor brandon edgar un saludo para todos ustedes amigos y vamos a comenzar con este directo del día de hoy pues más vale amigos hay que empezar hay que empezar oigan ay déjenme estiro vamos a hacer ejercicios estiramientos porque el trayecto del día de hoy miren nada más bueno otro otro minutio de saludos 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 es un volvo mil ochocientos no 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 es un volvo mil ochocientos agregale unos ocho mil agregale ocho mil es un volvo nueve mil ochocientos o yo le puse mil ochocientos en el título no como creen si no al rato se lo cambio hombre ya saben luego se nos va se nos van las cabras no no como creen saludos para marco para dan para gamer noe paula mario dylan benito ismael adrian perito joel jonathan nacho ángel el petro que dice el petro químico algo así decía eso jonathan javi un saludo para todos ustedes amigos y comenzamos con el directo del día de hoy y vamos a ver el mapa que les parece el mapa que vamos a recorrer miren estamos en méxico estamos exactamente en zacatecas y chequen nada más el curverío que vamos a circular el día de hoy hoy es curvas simulator salimos en jalpa aquí está jalpa amigos curvas 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 llegamos a tlaltenango ya salimos de tlaltenango un poco de respiro hasta jerez de jerez por acá también un poco de respiro después de valparaíso hacia guasamota es un recorrido que tiene curvas 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 más curvas y de guasamota para durango tenemos una un trayecto que realmente está complicado está complicadito vean curvas 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 bueno amigos si me mareo cortamos el directo y nos vamos va porque esto si va a estar de no cenen aún amigos no cenen no cenen porque esto va a estar de muy mareador el asunto vaya miren y ya llegamos a durango correcto entonces de durango tenemos que ir hacia el salto otro respiro unas rectas muy muy largas y del salto nuestro último trayecto ya para llegar al puerto de mazatlán amigos curvas 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 y por aquí hay un tramo que se llama a ver pongan en los comentarios cómo se llama un tramo de aquí de esta carretera que va desde durango hasta mazatlán hay un tramo muy conocido hay un tramo muy famoso y a ver a ver a ver a ver díganos por ahí cómo se llama ese tramo spin tires se llama no no spin tires no se llama no 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 ya dejé el número de la ambulancia por acá cristian ya nos está dejando un número de la ambulancia no 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 tranquilos se llama tramo porque nos dicen la rumorosa no la rumorosa está más arriba espinazo del diablo ya lo contestaron bien así es amigos es el espinazo del diablo curvas simulator así es giovanni y pues vámonos amigos vámonos vámonos porque el viaje va a estar largo empezamos el día de hoy con este viajecito viajecito viajesote a ver ya lo tenemos bien miren mazatlán ahí está el frente tijuana a ver los destinos que nos dice el de arriba facebook.com groups digital bus mx son los desarrolladores de este mod ahí está su página de facebook amigos para que los vayan y los busquen y bienvenidos a digital bus mx ahí está y ahora que nos digan los destinos miren mazatlán hasta allá vamos nosotros que pasó alan que bueno que nos acompañas un gran saludo y pues vámonos amigos encendamos el troque encendamos el bus y nos vamos amigos desde la granja miren quieren ver quiénes están adentro ahí está ya se ven los pasajeros ahí está se van de vacaciones esta granja pagó las vacaciones a sus trabajadores y los mandó directamente hasta mazatlán miren ahí se ven adentro o vamos a ponerle por acá con la cámara cero cámaras cero y miren ahí están los pasajeros el interior del camión ya van todos contentos todos felices porque van a disfrutar las vacaciones amigos y pues vámonos ahora sí como que ya nos vamos no vámonos amigos yeko saludos a muchas gracias al amigo que me mandó saludos muchas gracias yo también te regreso saludos retornable hasta donde estés y ahora aquí para dónde para dónde espérense 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 no 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 quiero trabajo no yo no quiero trabajo ahorita yo quiero ir hacia la izquierda no viene de qué lado no y de este lado tampoco ahí está ya vámonos espérate por andar viendo que el gps miren ya me ando saliendo de la carretera bienvenidos a jalpa tierra de gente honesta y trabajadora así nos dicen nuestros amigos de jalpa que son las personas que viven por acá jalpa guadalajara a la derecha sacatecas a la derecha y nosotros para dónde vamos amigos para dónde vamos alto alto miren ahí está la bodega urrera alguien se le antoja algo antes de partir antes de irnos antes de partir amigos mírate las curvas de costa rica saludos desde monterrey y tranquilo tranquilo volvo volvo y pues bueno amigos ahora sí nos vamos nos vamos nos vamos guadalajara el gps nos indica que es para acá para este lado saludo yeco saludo para todos amigos gracias por acompañarnos un gran saludo un gran abrazo para todos los que se encuentran y no olviden dejar su litro de diésel amigos porque hoy vamos a necesitar muchos litros de diésel y sobre todo pues también si alguien tiene balatas pastillas de los frenos también no se olvide dejarlas porque las vamos a necesitar con todo este curverío que vamos a circular el día de hoy no viene nadie atrás no no viene nadie ahí está perfecto amigos wow está bueno el trayecto saludeme yeco desde venezuela saludos para ti marcos escobar qué bueno que nos acompañas el día de hoy saludos para juan celani saludos para austin y pues a pegarle amigos miren primero está una gran recta 80 kilómetros traemos una transmisión automática para nada más pelearnos con el volante miren ahí va la autoridad ya que se meta métete métete ahí te doy chance eso es ya le dimos chance que se metiera y ahora nosotros pues empezar ya contra el tenango hacia la derecha para allá vamos amigos vamos hacia donde va también la policía vámonos para qué lado ya dejé mi litro de balatas de diésel mi litro de diésel y dejen un par de balatas amigos no se les olvide no se les olvide dejar un par de balatas ahora sí nos vamos a llevar los frenos pero sabroso eh que ya tan pronto se te acabó la velocidad miren tan pronto se le acabó ya la velocidad de este amigo no puede ser por qué por qué se te acabó la velocidad si apenas estamos empezando apenas estamos con esto estamos iniciando no puede ser a ver a ver y se vienen las curvas simulator amigos órale buena potencia buena potencia hace una ruta para huetamo michoacán cuando esté el mapa de michoacán le damos para qué lado pero ahorita nada más se encuentra desarrollado lo que es zacatecas durango esta parte más o menos de méxico y hacia arriba hacia baja california hacia sonora y pues ya después vamos a empezar también abajo cuando ya desarrollen la parte baja amigos cuando desarrollen jalisco aguascalientes todo eso pues ya le damos para qué lado qué versión es el juego 1.31 es la que tengo ahorita en esta actualización miren esta curva curvitas 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 simulator cuando traerás otro tesla quieren que traiga el tesla si quieren lo traigo igual lo traigo mañana no mañana no el lunes lo traemos más adelante traemos en la semana traemos al tesla vaya qué les parece si en la semana lo traemos al tesla y hacemos 10 vídeos del tesla en la semana qué dicen amigos convoy jeco por acá nos dice missy que queremos un gran convoy qué buenas curvas nos dice uriel por acá en el chat pues sí amigos por eso les dije curva tras curva miren curva tras curva venga 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 vamos a rebasar este amigo pero pues no tenemos espacio ahorita para incrementar la velocidad considerable y darle un rebasón porque está fea la carretera como para ir muy muy fuerte saludos jeco qué pasó brian qué pasó joel juanito qué bueno que nos acompañan qué bueno que ya están aquí con nosotros y pues vaya tomen su lugar llénense de paciencia y vamos a darle a estas curvas este es de eeuu verdad dice highway highway es la highway patro es la highway es highway qué quiere decir highway amigos es all away verdad es all away ahí ya llevamos esta nos vamos nos vamos nos vamos no viene nadie vámonos órale no viene nadie ahora sí aplicamos la de híjole cuál aplicamos amigos ver y de aquel lado si salimos nombre ya lo dejamos allá desde hace como tres horas ya vámonos vámonos ahí está ya lo dejamos amigos saludos desde guatemala porque nos dice alex qué bueno que nos acompañas desde guatemala amigo mira qué curvitas traemos el día de hoy a ver si no no se nos aparece un árbol a la mitad de la carretera esperemos que no minecraft salúdame trox y trailers qué pasó jorge te saludamos alex gamer también un gran saludo para ti el puertecito no hoy no vamos para el puertecito hoy vamos para mazatlán el puertezote miren aquí nos vamos derecho amigos quién vota porque nos vayamos derecho y averigüemos cómo cae un autobús de muchos metros de altura no cómo creen no 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 ahorita ni les doy ideas porque van a decir sí yeko aviéntalos sí saludame yeko qué pasó polar cómo estás porque ya se nos unió lucho qué pasó lucho cómo estás qué bueno que nos acompañas curva 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 eso es perfecto amigos no olviden dejar su litro de diésel cada la y que dejan amigos es un litro de diésel que vamos a necesitar para circular por más kilómetros y más kilómetros de estas carreteras de méxico que son unas carreteras extraordinarias venga efecto totis ya nos están pidiendo el efecto totis entonces pues no amigos efecto totis hoy no bueno no les digo que no no les puedo garantizar que no no les puedo garantizar que sí porque eso dependerá de si me avivo o más bien si me atonto verdad como si me avivo no choco si me atonto sí si nos atontamos en alguna curva amigos pues seguramente sí cierra de morones precaución pendiente descendente prolongada frene con motor eso es ahí traemos el freno del motor no el freno motor está bien agresivo está bien agresivo denme chance amigos me voy a concentrar en esta bajada ahora sí déjenos un par de balatas porque no las vamos a acabar aquí en esta bajada que está impresionante ahorita les muestro el autobús nada más que lleguemos abajo les muestro mira mirador uy uy porque me ponen porque me están poniendo porque me ponen esa infracción no puede ser no 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 porque nos ponen esa infracción amigos guachicol por acá nos dicen no nos dejen guachicol déjannos litros de diésel de estación normal vaya cuidado 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 ahí te van un par de balatas eso es amigos ya váyanos dejando las balatas porque no las vamos a acabar vean esto curvas 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 aguas con el de copel hay que tener cuidado hasta con los camiones que vienen amigos porque vienen los de copel vienen todos 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 bien pasamos vamos vamos cuidado 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 eso es ya perfecto perfecto y ahora vamos bajando con muchísimo cuidado ya te dejé 10 litros de diésel por acá muchas gracias amigos a los que nos están dejando muchos litros de diésel a los que nos están dejando un par de balatas dos pares de balatas porque las vamos a ocupar ven puro descenso puro descenso denme chance nada más de llegar hasta abajo porque está peligroso se cierra se cierra bastante feo esa curva pero este autobús tiene una buena estabilidad eh tiene una buena estabilidad ya te regalé mi galón de diésel por acá nos dice alejandro eso es saludos desde texas que pasó luis como estás luis de los santos venga 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 cuando van a hacer un viaje para coahuila pues lo vamos a hacer cuando el mapa esté desarrollado amigos ahorita no está desarrollado el mapa todavía para coahuila cuando ya tengamos coahuila le damos para qué lado ahorita únicamente para arriba pues nada más tenemos sonora amigos todavía hace falta que está al lado de sonora es chihuahua verdad hace falta chihuahua todavía frene con motor es claro que si vamos a frenar con motor mucha 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 curva wow ya por fin tenemos no por fin tenemos no todavía no tenemos rectas más curvas más curvas miren aquí se pone feo se pone feo feo de la carretera aquí está fea la carretera en cómo se mueve está fea la carretera aquí ya pasamos con cuidado eso es ya también de muchas balatas también muchos litros de diésel muchas gracias amigos todos los que están apoyando este directo gracias 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 y llegamos a nuestra primer población tlaltenango aguas para acá por este lado para cuando argentina llegó en la semana vamos para argentina que les parece en la semana le damos algunas carreteras de argentina vean ahí va la federal uy uy ya me pusieron una infracción y si ustedes se preguntaban qué autobús traemos pues miren amigos este es el autobús que llevamos el día de hoy llevamos el futura plus es un volvo 9800 y se vienen las bardas es unas bardes unas bardas muy grandes pero visualmente aparentan como que son grandes son altas pero no realmente no están tan altas está ya pasamos miren atrás viene otro colega atrás viene otro más otro colega más aquí para dónde es para dónde para dónde para dónde es hacia la derecha vamos a darle para la derecha un alto total vamos a ver si viene alguien o no viene nadie vámonos pasamos 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 amigos eso es buen autobús porque nos dice fernando jiménez muchas gracias saludos desde ciudad juárez isaí saludos para ti amigo de chihuahua cuando sale el mac el mac se libera mañana a partir de mañana ya pueden ir a reclamarle a frank perú frank frank ya saca el mapa saca el mapa no saca el mac el mac como andamos de combustible andamos bien alguien quiere pasar al oxxo por una botana un sándwich un burrito una coca un agua una gelatina algo que quieran de allá nada entonces nos vamos amigos feliz viaje les desea del altenango vámonos amigos amigo en qué versión estás jugando en la 1.31 en la 1.31 le andamos dando saludos desde toluca llegamos a momax miren momax aquí se llama momax y aquí si tenemos otra barda otra barda otra barda otra barda cuidado con las bardas amigos pasamos bien si está grande ven esta si es una barda hay que tener cuidado porque vean 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 la suspensión aprovechando les vamos a pedir también unos amortiguadores porque las carreteras están de repente en malas condiciones vámonos para dónde para dónde el gps nos dice ay 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 apresúrate amigo porque no traigo unos buenos frenos ven 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 como se me hace todo saludos desde méxico iris campo saludos para ti para ulises también que bueno que nos acompañan guillermo ya nos está dando algún consejo que no choquemos esperemos amigos no chocar el día de hoy esperemos esa es como que la meta vaya pero pues inspección zoosanitaria no 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 esa no es para nosotros verdad entronque próximos 500 metros entonces por acá tenemos un entronque zacatecas tamastian villaguerrero hacia la izquierda villaguerrero saludame yeko que pasó chato te mandamos un saludo wow yo tengo ya tengo amortiguadores simulator por acá nos dice eric ah que bueno para que nos mandes unos eh porque aquí con estas carreteras las vamos a necesitar pero vamos bien vamos bien vamos tranquilos avanzando poco a poco cuál es la prisa miren no rebasar no no rebasamos aquí en estos ascensos amigos es peligroso en la vida real rebasar en estos ascensos disminuye su velocidad poblado próximo otro poblado otro poblado otro más otro más otro más ya llegamos por acá otro poblado miren cómo se llama aquí colotlán colotlán llegamos a ocotlán no es otro es este en jalisco verdad bueno hay varios ocotlanes el que yo conozco es de jalisco colotlán miren ahí está la estación de diésel como andamos en combustible así tenemos tenemos mucho combustible vaya no hay ningún problema brian por aquí ya no está diciendo que choquemos no tranquilo tranquilo no hoy no hoy no vamos a chocar a pesar de lo angosto de la carretera pero hoy no hueju cómo se llama huejucar 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 híjole no me sé el acento pero puente huejucar carajo qué pasó aquí voy a chocar casi 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 chocamos amigos casi no sí casi nos aventamos ahí el efecto totis lo que pasa es que hay unos topes muy altos chequen hay unos topes muy altos y todos se pasan lento en los topes claro nadie quiere arruinar su suspensión te salvaste sí verdad alan la el casi nos llevamos esa camioneta eh casi casi no la llevamos eh freno a motor sí se me olvidó activarle ese freno miren ahí va un colega qué pasó ahí va un colega también cuidado cuidado pasa pasa lento pasa lento pasa lento los topesotes eso es ya pasamos nos vemos amigo ya lo tenemos venga 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 hoy nos vamos a ir por pura libre hoy vamos por pura libre hoy nos vamos a ir por pura libre amigos hoy dejamos las de cuota miren por acá hay un letrero seguramente es del desarrollador de este mapa que nos dice a no es de si es del si es de blen torres modernizamos esta carretera correcto ya le están modernizando miren topes simulator sí oigan reductores de velocidad simulator ahora sí vamos a pegarle velocidad venga venga termina jalisco inicia zacatecas ya estamos ahora en zacatecas hay una parte donde entramos salimos entramos salimos pero ahí andamos disminuye a su velocidad no yo la quiero aumentar no yo quiero aumentar yo quiero aumentar la velocidad tepetongo a carajo este es otro tepetongo llegamos a tepetongo que no era uno de albercas y carajo dale para adelante de qué país eres porque nos pregunta álex soy de bielorrusia y por acá quien más no te creas soy de méxico no tengo un tocayo en este canal alan reyes mira pues ya te apareció por ahí un tocayo ya llegué me perdí mucho no diego ya estamos aquí empezando apenas andamos en los kilómetros iniciales pero pues avanzamos rápido reductor de velocidad reducimos reducimos y eco va a chocar va a chocar tarde o temprano no 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 nos pasen las malas vibras amigos hoy no vamos a chocar ustedes que dicen chocamos o no chocamos voy a hacer yo todo 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 lo posible por no chocar pero hay que recordar que pues todavía falta un tramo buen bien largo o sea precaución desviación a 500 metros ok miren esta es la desviación esta es ya la que necesitamos ahí está esta es la desviación que vamos a tomar y cómo está aquí el rollo si es para acá o no es para acá no 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 verdad no es como para acá como que está todo aquí bien si es para acá no 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 espérate no 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 se me mete ya casi choco ahí con uno que se me atravesó no 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 aquí ya es autopista verdad si es autopista miren qué bonito se ve la autopista vamos a meter la velocidad se fijaron como ya casi nos aventamos un choque no puede ser amigos pero ya vamos bien vamos bien vamos bien modernizamos esta carretera miren ahí nos vuelve a avisar el desarrollador blen torres se te salió si alan casi casi jerez llegamos a jerez jerez zacatecas amigos ya llegamos a jerez llegamos amigos quién es de jerez a ver quién es de jerez por acá quién es quién es de jerez zacatecas llegamos amigos ahora para dónde para dónde para dónde es aquí hacia la izquierda miren está cerrado pero está el semáforo en rojo hay que respetar miren ahí está la iglesia tlaltenango para qué lado no hoy no vamos para tlaltenango ponte verde eso es de su puso verde vamos a dejar pasar ese auto vamos a dejar pasar también el camaro vamos a dejar pasar este ya nos dejó pasar gracias 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 vamos a pasar jerez y ahí quisiera ver hacia adelante y lo rebasamos no vamos a vamos a dejar lo que pase ahí está ya pasó espérense no nos va a salir uno por acá vamos bien vamos bien amigos yo soy de jerez salúdame qué pasó de allá te mandamos un gran saludo un gran abrazo al amigo de jerez no me pierdo tus videos el chato va que bien que bien que estés por acá yeko saludos saludos también para alfredo bien 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 cuidado 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 con esos topes estos no son topes amigos estos no son reductores de velocidad vean hasta los restos de una llanta hay aquí ya se volaron una llanta con estos reductores de velocidad que que son unas bardas están grandísimos no podemos pasar aquí tan fuerte al oxo quien quiere pasar al oxo amigos a quien se le antoja una fritura quien se le antoja algo para pasar al oxo a nadie bueno vámonos 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 yeko soy de panamá salúdame qué pasó joel te mandamos un gran saludo un gran abrazo saludos a los amigos de juárez chihuahua yo soy de jerez porque nos dice también luis luis también es de jerez y ya pasamos jerez miren una ciudad más amigos adiós jerez miren por ahí está un colega un ómnibus de méxico y nosotros a pegarle duro porque tenemos todavía muchos kilómetros por delante mi ancestro es de jerez a que bien mira camino sinuoso caminos que no tienen vida silvestre vida de animales porque no tienen osos amigos vamos 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 yeko yeko una coca si ahorita pasamos por otro otro oxo y nos llevamos unas cocas juega city car driving no no juego ese amigo no lo juego pero igual y más adelante lo jugamos porque no me parece un juego interesante un juego bien nada más que ese tipo de juegos los juego en el otro canal que tengo en yeko yek allá es de donde los juego aquí nada más es de camiones y autobuses madre mía está bien reducido aquí el espacio está bien reducido el carril estos carriles están pero si bien angostos chequen eso chequen eso a ver si no nos salimos amigos esperemos que no venga 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 colombia que paso amigos de colombia como andan cuando sube sex plane oigan de veras nos quedamos con eso ya la gente me está pidiendo yeko subex plane tú eres muy bueno para manejar los aviones los haces bajar sin combustible jajajaja no que bueno soy soy nada más sería el equivalente en lo de los simuladores de aviación el equivalente a lo que le llaman en el ajedrez empujamadera sería eso nada más o sea alguien muy noob alguien súper noob más adelante subimos ya ese lo quiero regresar ya lo voy a ajustar para para empezar a grabar hacemos una ruta pequeña una ruta ligera con unas avionetas madre mía madre mía curvas quien dijo curvas esa curva estaba bien cerrada hola soy de argentina que paso silvia como estas que bueno que nos acompañan de argentina amigos son los paisanos de lucho lucho también es de argentina él es de santiago del estero y de bullying le digo que es de santiago del estiércol pero es puro bullying nada más es pura broma no 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 se la tomen en serio miren porque ya llegamos al mar amigos jajajaja al mar de durango ya llegamos ok es aquí es un lago ahí es un lago disminuye su velocidad yo la disminuyo yo la disminuyo soy obediente soy obediente llegamos al cargadero el cargadero miren porque viene un colega vamos a saludarlo aunque no sea de la empresa lo vamos a saludar ahí está él es de omnibus de méxico vamos a la playa oh 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 claro que sí dale por el campo yeko no pues que paso este no es off road no este camión no es off road tranquilos tranquilos cuando juguemos spin madre mía spin 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 le pegué a uno de donde ahí está para los que decían que no accidente ya le di a uno acá es que estaba bien reducido y no no lo tomé en consideración ahí vean no ya me lleve uno ya me lleve uno amigos ya ahí está ya hubo accidente ya para los que querían un efecto totis pues un efecto totis pero ligero efecto totis pequeñito ahí está efecto totis alan ya nos dice efecto totis ya ronin que paso ronin vamos 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 saludo sebas como andas que bueno que nos acompaña sebas y a pegarle que hora es ya son las 4 48 poblado próximo a 400 metros tenemos otro poblado por acá a ver freno freno san jose de llanetes ya llegamos reductor de velocidad más reductores de velocidad amigos ahí está freno 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 argentina buenos aires también nos acompañan de argentina jalisco mandame un gran saludo un gran saludo para todos ustedes amigos reductor de velocidad vean cuantos topes tenemos por aquí en lugar de balatas debimos haber pedido más amortiguadores verdad yo creo que sí jeco quiero unirme al convoy hacemos convoy el lunes el lunes por la noche hacemos un gran convoy que les parece lanzamos la convocatoria por twitter por jeco 13 ahí me siguen y ahí les digo de donde a donde va a ser la ruta del convoy y le damos miren ahí viene otro 9800 ese de que es no alcance a ver los skins vámonos 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 ay carajo me ataca un mosco me ataca un mosco en la vida real me está atacando un mosco ay parece que estoy jugando en la vida real el maizomercar vamos a traer el repelente de mosquitos ya ya lo tenemos disminuye su velocidad entro un que próximo uy 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 puro disminuye su velocidad amigos no 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 a ver va el paro órale 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 que va a ser un que que pasó que pasó ya tranquilos tranquilos no me opongo no me opongo se van a llevar el camión no me lo que se lo lleven ah no simplemente se cerró yo yo ya pensando mal amigos dije no pues que se lleven el camión ya no hay problema no viene nadie no viene nadie ya ah no si si viene alguien por acá viene un camión viene un auto viene un camión vamos a esperar a que pase el de el de castores ya de este lado pasamos y del otro lado también vámonos 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 valparaíso para este lado pues vámonos para valparaíso soy de guatemala saludos de guatemala que bueno que nos acompañan ya que salúdame yo soy de perú que bueno que también nos acompañan desde perú amigos desde muy lejos verdad usain es paisano de frank perú cuidado 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 miren nos vamos a ir atrás del de castores lo rebasamos amigos que dicen rebasamos a este colega de castores a ver pongan ahí en los comentarios lo rebasamos o hacemos convoy hacemos convoy o lo rebasamos que dicen hoy nos tocó a nosotros miren hoy andamos con camión de pasajeros con el bus que hacemos convoy o que que dicen que dicen convoy 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 vamos a hacer convoy con el de castores o lo rebasamos ya no están diciendo que si rebásalo 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 castores vas bien vas bien ya me hizo frenar a mí también y ven ya me detuve venga 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 aquí lo rebasamos pero es su vida no nos importa doble línea amarilla aquí vean y se pone si alcanzamos a ver bueno pues esperemos que sí venga 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 castores 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 déjame pasar déjame pasar déjame pasar déjame pasar déjame pasar aquí está la federal alguien detuvo por acá ahí te voy castores ya ya pasamos pasamos bien amigos pasamos bien alcanzamos a pasar con todos sus litros de diésel que nos están dejando y vamos a frenarnos porque llegamos a Valparaíso llegamos a otro poblado eso es vamos a encender las luces amigos porque ya se nos vino pues ya el atardecer son las 6 de la tarde llego de qué parte de méxico eres hoy de méxico de efe bueno acá vivo en méxico de efe centro wejuquilla vámonos para acá no viene nadie no vámonos 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 creo que el gps está loco porque me debía haber ido derecho y salgo igual verdad ya ven por andar haciéndole caso al gps ya me vine a dar una vuelta más grande para acá para este lado creo que sí verdad nada más el gps metroleo vean metroleo me mandó para acá río loreto bien por lo menos estamos conociendo ya también Valparaíso cuando vas a hacer un viaje para guatemala cuando esté el mapa desarrollado amigos cuando haya desarrollado también para que lado claro que voy a dar una vuelta porque no gps simulator si eric este gps ya nuestro leo vean y nos va a mandar a la misma calle donde veníamos o no 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 nos mandó a la misma es otra pero igual y era más derecho por aquel lado a ver alcanzamos a pasar si alcanzamos a pasar si vámonos 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 hacia la izquierda traemos todavía combustible no hombre traemos combustible hasta el tope vaya yo soy de zacatecas porque nos dice vedus reyes vedus reyes vedus reyes con que editas los videos los videos los edito con con que con que con que los edito híjole ahí ya es que miren hay muchísimos programas para editar pero ella depende de ti ya depende de cuál es el que te guste empecé con sony vegas no no empecé con sony vegas empecé con otro empecé con otro para editar con cuál empecé de veras ya no me acuerdo con cuál empecé no fue el sony vegas fueron como dos anteriores y después cambié a otro y después cambié al sony vegas y después cambié al con el que estoy actualmente con el adobe adobe premiere pero hay otro que lo están mencionando muchísimo en reviews así de programas para editar que es muy bueno ese lo quiero probar para ver qué tan rápido hace los render miren por acá estos puentes están bien peligrosos no me mandes con estas curvas que están peligrosísimas vean termina zacatecas inicia jalisco empezamos en jalisco ahora amigos miren cuidado 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 curvas curvas peligrosísimas muchas curvas eh muchas curvas híjole hay cuidado cuidado ahora dónde llegamos bienvenidos a huehuquilla jalisco y andamos en jalisco amigos miren alguien se le antoja un tequila alguien quiere un tequila amigos podemos pasar aquí a comprar un tequila para degustar un tequila aquí es hacia la izquierda esperamos y que no nos esté trolleando ahora el gps ahora tenemos un tope de los grandotototes vean tope 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 topesote ya se nos viene la tarde eh vean ya los últimos rayos del sol curvas simulator caray claro que sí aquí con este ni modo de quedarnos a dormir amigos el del autobús no duerme aquí es este es continuo hasta llegar aquí no es de que nos vamos a parar 8 horas entonces le vamos a dar en la noche también a ver dónde diablos nos va a agarrar la noche pero le vamos a dar también jeco cómo se actualiza ala 1.32 tienes que ir a steam y ahí le das botón secundario en el título del juego te vas a propiedades en propiedades hay una pestañita que se llama betas y ahí métete ahí le cambias disminuye a su velocidad vamos a disminuir la velocidad amigos con cuidado con cuidado está peligroso eh aquí esta parte se ve peligrosa más peligrosa wow cuidado 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 choque por choque choque que choque que choque no 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 tranquilos 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 ya nos dimos por ahí un llegue pero no queremos más vean estas curvas vean estas curvas simulator no las tiene ni obama estas curvas eh pero traemos un autobús que es tremendamente termina jalisco inicia zacatecas estamos en la frontera amigos aquí de zacatecas de jalisco y estas curvas están pero sabrosas eh no olviden amigos dejar su litro de diésel y también amigos dejen su que más van a dejar que más dijeron las balatas amigos van a dejar balatas también porque las vamos a necesitar seguramente con tanta frenadera que llevemos hoy curvas simulator yo soy de jalisco porque nos dice alex a que bien que bien perfecto que nos acompañas en este viaje por tu estado bien 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 salúdame soy de chihuahua que paso amigo de chihuahua como estas que bueno que nos acompañas el día de hoy bien 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 y vean aquí ahora sí que estamos en la mera sierra con este camión de pasajeros 30 kilómetros no que 30 kilómetros yo ya voy a 66 puente en reparación hay un puente en reparación se le poncharía una llanta o que le habrá pasado al puente aquí para donde es amigos vean esto vean esto vean esto vean esto está a ver vamos a pararnos espérense 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 chequen esto de aquel lado si nos vamos para allá es ya el barranco vaya vámonos 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 llevan los pasajeros bien descansados jaco písale macizo ahorita le pisamos macizo le vamos pisando macizo pero responsable vaya que paso ya se acabó la música ahorita vamos a poner música en el siguiente poblado le vamos a activar otra vez el radio no se porque se detiene porque se detiene amigos aquí asustan asustaran aquí quien sabe venga miren por ahí está una de Pemex vamos a poder cargar combustible pero no hoy no hoy vamos a cargar combustible hasta llegar de todas maneras amigos no olviden dejar su litro de diésel vean Pemex ahí está la Pemex jaco en que estás jugando con el teclado o con el timón estamos jugando con el volante con el timón con el timón luego luego te das cuenta cuando ay carajo ya me fui al otro carril está muy cerrada esta curva luego luego te das cuenta cuando se juega con el teclado o con el volante cuando se juega con el volante ve o sea se pueden hacer estos giros así un poquito más finos así como estos así finos 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 y cuando juegas con el teclado se ve como se mueve así el volante mira así 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 bien rápido así rápido rápido pero no ahorita ya mareamos a los pasajeros esperense esperense ay 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 curvas 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 que curvas amigos que curvas ya wow no olviden amigos dejar su litro de diésel porque lo vamos a necesitar vamos a cargar en donde más adelante ahorita ya pasamos ya pasamos guasamota ya no me acuerdo eh miren ahí están ahí están dos camionetas quién sabe qué será amigos yo no sé yo no sabo saludos desde reinosa qué pasó brian qué bueno que nos acompañas desde reinosa tamaulipas ya me vomité no como crees ronín tantas curvas verdad tantas curvas simulator jaco desde río bravo qué pasó desde río bravo nos ven qué bien saludos a los amigos de río bravo y déjenme concentro porque vean aquí me distraigo poquito y pum nos vamos para abajo nos vamos para abajo y nos caemos y no no para qué quieren que nos caigamos no 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 vean 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 estas curvitas que sabrosas curvas luego hay que hacer un directo también con un camión no con un trailer este trayecto está buenísimo ay carajo está bien cerrada esta curva cerradísima saludos desde ciudad victoria tamaulipas qué pasó eric qué bueno que nos acompañas el día de hoy pues ya vamos a poner las altas amigos se nos viene la noche se nos viene la noche 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 mucha noche cuando subes farming simulator 1.8 1.8 yo pienso que no voy a subir nunca farming simulator 1.8 el que voy a subir va a ser el 1.9 el farming simulator 1.9 el 1.8 creo que es para celular ese lo tendría que checar no te digo que nunca pero va a ser difícil que suba ese juego va a ser más fácil que suba el farming simulator 1.9 que es el que viene el que se estrena el 20 de noviembre saludos desde aguas calientes esta carretera está extraordinaria está buenísima esta carretera esta carretera está muy muy bien pero si son carreteras para ir con mucho cuidado amigos son carreteras peligrosas vean nada más el gps échenle un ojo al gps para que vean esas curvas locas son regresos amigos son curvas en uno estos son como de fórmula 1 miren es una curva completamente en un se cierra se cierra se cierra se cierra y hasta acá se cierra vean y por acá tenemos más curvas saludos desde paraguay que paso amigos de paraguay como andan por allá ya se llevaron al osorio verdad paraguay ya es su entrenador de la selección venga otra 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 híjole vean vean que cerrado vean que cerrado es esta ya ahí está pasamos wow que como van amigos van tranquilos van descansados van cansados quieren estirar los pies hay carajo hay carajo hay carajo una patrulla perfecto no me asusten no me asusten amigos ya me asustan con esos pero ya ya pasamos se van a marear los pasajeros no es el camino es el trayecto ¿quién se marea? ¿quién se marea? ¿ustedes se marean? yo me mareaba cuando era niño yo me mareaba yo sí invitaba a rut cuando me subían al autobús cuando viajábamos de repente rut miren aquí es un mirador es uno para descansar también pero ya ya se van a acabar las curvas amigos ya ya me estoy mareando No se mareen, men No se mareen, men ¿Manejas en la vida real? Sí, sí manejo en la vida real Aunque unos dicen que no, que no tengo licencia Dicen, ah, ja, ja El yeco así como manejas, no manejas en la vida real Ja, 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 ja Bienvenidos a Durango, amigos Llegamos a Durango, termina Zacatecas Inicia Durango Poblado próximo, Candas Canoas, Canoas, Canoas Llegamos a Canoas Y aquí para donde Llegamos a Canoas, miren Topes Simulator, amigos Ah, que bonito se ve de noche, vean eso Vean eso, no sé si alcancen a ver Está un poquito azul el interior Espero que en sus monitores En su celular, en su tablet Puedan ver el interior, como se ve azulado Se ve azul, no sé si lo alcancen A distinguir Se ve precioso Se ve muy bonito Uh, como dicen los brasileños Mucho bonito Vámonos, vámonos, vámonos Esto se va a descontrolar Por acá nos dicen, no, esperemos que no Miren acá viene uno de ADO Viene perdido, viene perdido Está perdido, acá no son las rutas de ADO ADO es más para el sureste, ¿verdad? La música, ah, sí La música, la música, la música, la música La música, la música, la música Vamos a poner la música Pero ¿por qué se detuvo? ¿Por qué se detuvo? A ver, a ver No te detengas, no te detengas A ver, vamos a ponerle desde aquí Música Venga Ahí está Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, amigos Este juego ¿Cómo es Gregorio? Seguramente eres nuevo Este juego se llama American Truck Simulator Y lo que estamos jugando Son mods Son archivitos Que se le agregan Al juego Estamos jugando Con un autobús Volvo 9800 En el mapa de México Vea, ahí va un camión de castores Y todo lo que estás viendo Es mod, mod, mod Todo es mod, mod Que desarrolla la comunidad De American Truck Simulator Vamos a meterle Y la zapata ¿Cuál es la zapata? Este Alan Reyes dice No, la que nos ayuda aquí Ah, ella no viene ¡Órale, órale! Fantasmas, amigos Se hundió, se hundió Yo lo vi, yo lo vi Se hundió Ese auto Está poseído Se hundió, se hundió Es un auto submarino, amigos Es una tecnología Muy, muy desarrollada Difícil de comprender Vámonos Cuidado, cuidado Vean, otro camión Hay que tener cuidado Aquí con los camiones Porque sí Es una carretera Que está transitada ¿Eh? ¿Te va a salir la maña? No, pues esperemos que no Esperemos que no Nos salga la maña Y llegar con bien Y si no sale Pues ya Nada más que sea una revisión Y ya ¿Para dónde vas? Y ya Jacob, ponte Un cuarteto Termina Durango Inicia Zacatecas A ver aquí Para dónde Mira, pues ya Lo que andaban diciendo Ya los vieron Ahí están, míralos Si los alcanzaron a ver Ahí están cuidando El camino que va Para qué lado Pero para acá No se meten Para acá no Precaución Obra Próxima Termina Zacatecas Inicia Durango Estamos en la zona Donde limitan Los estados Y es pura terminadera Inicia Terminadera Madre mía Esto es para qué lado Es en serio Es en serio Es en serio Cuidado 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 Si vamos a pasar bien Si, si pasamos bien Vamos bien Amigos Vamos bien Tan parece ser que sí ¿A dónde diablos Nos metimos amigos? Pues acá A un poblado Que se llama El Algodonal Saludos a los amigos Del Algodonal Que por acá Están como en obras Vean Hay que tener cuidado Aguas que te desbarranca Sí, verdad Aquí fácilmente Nos podemos desbarrancar Así es que Amigos Muchísimo cuidado Porque si no Ahorita nos vamos a aventar Un efecto totis Desbarrancándonos Vaya No, 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 no ¿Quién se quiere desbarrancar? Yo no Yo no Yo no Yo no Vamos al puerto Otra curva Esta curva está bien fea Cuidado 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 Que se desbarranque otro Pero yo no Ahí está Pasamos bien Pasamos bien amigos ¿Cuándo? Otro convoy El lunes Hacemos un convoy ¿Qué les parece? El lunes Hacemos un gran convoy Madre mía Para este lado No se ve Es lo malo Que no veo Para qué lado No veo No veo No veo No veo No veo Ahí está Ya vamos bien Ya acordaron Como que por qué lado vamos Ya me llevé un trafitambo Creo Ya me llevé un trafitambo Ahí amigos Súbalo Súbalo Para apartar lugares A ver si no Los quita Arne Venga 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 No, no se crean No aparten lugares Hay que educarnos ya A ver Transporte pesado Utilice ¿Para dónde? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Alguien vio? ¿Por dónde le damos amigos? Tenemos Tres caminos ¿Por cuál le damos? Ja, ja, ja Le damos por ¿Por cuál le damos? ¿Por cuál amigos? No, tenemos dos Izquierda, derecha A ver amigos Ustedes decidan Por cuál le damos Vamos a ponerle A ver ¿Qué decía? Ah, mis Transporte pesado Utilice camino central Si, yo me voy Por el central No vaya a ser Vámonos por el central Amigos No vaya a ser No vaya a ser El diablo Porque Esto está bien feo Izquierda, izquierda Derecha, derecha Derecha Si, ganó derecha amigos De todas maneras Ya ganó esta opción Le vamos a dar por acá Cooper Construction Ahí está el número De Cooper Construction Los que están haciendo La obra aquí Pues al parecer Que no fue una mala opción Venir por esta Por esta selección Que hicimos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Nada más falta que ahorita Diga Termina Nayarit Inicia Oaxaca Entonces si nos asustamos Amigos Porque Así si sería Si nos asustamos O que diga Termina Nayarit Inicia ¿Qué será otro? Tabasco No, si nos asustamos Amigos Y el efecto totis Se presentará hoy Ya se presentó Miguel Ya tuvimos por ahí Un efecto totis Hace rato Muy ligero Demasiado ligero Pero ya tuvimos Un efecto totis Ahora espérense Creo que ya me estoy mareando Yo Espérenme Ya me estoy mareando Espérenme Espérenme Ahí está Pues llevamos las altas Yo quiero ver más Ay, 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 ay Me tuve que salir acá Un poquito de la carretera Porque traía un camión ¿Vieron el camión que se me pasó acá? Por eso tuve que salirme Para no Entrar más a su carril Ahí va la policía La policía Está Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Denme chance Ahorita casi no estoy leyendo Sus comentarios Porque ando acá con el volante Peleándome Nos estamos aventando El round one Con el volante O con el ¿Cómo le llaman también? Con la En Colombia Tiene otra Tiene otro nombre Fálex le dice diferente Luego Con la ¿Cómo les dicen en Colombia Al volante? ¿Cómo le dicen? A ver, pongan por ahí En los comentarios Eh, ya me mareé No, no te marees No te marees Ven No te marees Ven Vamos a abrirnos Hasta el otro carril Ni modo Ya, ahí está Jeko Sube un T-800 Mañana voy a subir un T-800 Mañana voy a Ya lo grabé El T-800 de mañana Y voy a Ya no me hace falta Grabar otro Venga, venga Le hice popó Nah, ¿qué pasó? No, no, no Anden de bullying No les dicen así Un tequila Para afinar el manejo Sí, ¿verdad? No estaría mal Me mareé Porque también Enrique Ya se mareó Durango a la derecha Tepic derecho Eso es A ver, ya Desmaríense, amigos Desmaríense, ya Que se les quite lo mareado Ya Ya Agarren un limón Agarren un limón, amigos Agarren un limón, ya Ya Agarren un limón Ya agarraron un limón Ya agarraron el alcohol Porque yo también Ya me estoy mareando Que se me hace Que lo dejamos aquí, amigos No, ¿cómo creen? No, no, no Arrajarse a su tierra Ya me mareé No, no, no Son ejercicios, amigos No que querían ser pilotos aviadores Ya ven Estos son los ejercicios Para ser pilotos aviadores Vean Y aquí ya le vamos a pegar duro Llegamos a Guasamota Río San Lucas Llegamos a Guasamota Donde se produce mucha Ah, ¿verdad? Queda como para arriba, ¿verdad? No, no Ni sé Que hay en Guasamota, amigos Yo no soy de allá No conozco este rumbo Me gustaría conocerlo Por las curvas Y todo este camino Me gustaría algún día Transitar estas carreteras Pero pues habrá que echarle un ojo Muy bien Porque pues ya ven No todo México Se puede circular Termina Nayarit Inicia Durango Inicia Durango Ahora, amigos Ahí está Ya ven No se han mareado por acá Nuestros amigos ¿Cuándo vas para Chihuahua? Cuando se ha desarrollado El mapa de Chihuahua Vamos para qué lado Vamos a bajarle las luces A nuestro amigo Que viene allá Es el colega También trae un turistar Jeko Enseña el mapa Ahorita se los enseño Vamos a llegar a Guasamota Y se los enseño ¿Va? Al cabo que todavía andamos Ahí en esa intercepción Me paro Y les enseño el mapa ¿Va? Uruguay Uruguay ¿Qué pasó? No, no Estoy con vómitos No, no, no ¿Cómo creen? Miren Aquí nos vamos a parar Para enseñarles el mapa Y ver ya todo lo que hemos recorrido Ahí está Pues ni para dónde Nos vamos a orillar A ver Poquitito Poquitito Nos orillamos Nada más Ahí está Ahí está amigos Y les voy a enseñar el mapa Miren El mapa se encuentra Por acá Y pues Este es el recorrido Que ya llevamos Ya le avanzamos Quieran o no Miren Empezamos aquí amigos En Jalpa En esta parte Avanzamos esto Llegamos a Tlaltenango Subimos Hacia Jerez Nos fuimos Para Valparaíso De Valparaíso Ya le dimos Para Guasamota Y de Guasamota Seguimos para Mezquital De Mezquital Para Durango De Durango Para El Salto Del Salto Nos vamos por toda esta carretera Nos vamos a ir por la libre Del Salto Hacia Mazatlán Vamos a pasar por un lugar Muy famoso Por aquí Que se llama El Espinazo del Diablo Y llegamos a nuestro destino Ese es el trayecto Que estamos haciendo El día de hoy amigos Así es que ya Ya lo viste Espérame 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 No ajuste bien esto A ver Espérame 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 Ahora ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Aquí está Ahí está Ya está bien Correcto Vámonos por acá Vámonos por acá Ya está perfecto Espérame 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 Se desajustó Algo aquí Espérame Espérame A ver Se va a congelar Un poquito la pantalla Pero no No importa Vámonos por acá No 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 Vámonos Entonces La llorona Si nos sale La llorona La consolamos No hay problema La consolamos Para que deje de llorar Ya Le compramos unos dulces Y se los damos Para que deje de llorar A ver A ver A ver A ver Cuidado 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 Vamos a poner las altas Mejor Vean Guasamota Llegamos a Guasamota Y ya nos vamos De Guasamota Amigos Madre mía Que curva Que curva Que curva Que curva Que curva Que nivel de curva Que nivel de curva Wow Ya pasamos Yeko Salúdame Es mi cumpleaños ¿Qué pasó Jesús David? Un gran saludo Te felicitamos Hoy en tu cumpleaños Que te la hayas pasado muy bien Y que te la sigas pasando muy bien Y que aquí ya nos apareció La llorona Porque no supe Ni con qué choqué Nos apareció la llorona Amigos Ahí ¿Qué pasó? ¿Con qué choqué? Efecto totis Pero no supe Ni con qué Efecto totis Y no supimos Ni con qué Wow Efecto totis Ahí tuvimos No, no, no Está peligroso Está peligroso Esto Miren Por acá viene Un colega De Julián De Obregón Y vean Cómo se abre Todo Hacia aquel lado Yo aquí Me voy a abrir Para acá Vámonos Vámonos Saludos Desde Uruguay Saludos al amigo Que nos ha saludado Desde Uruguay Qué bueno Qué tal Ya estás con tu mate O el mate Nada más Es en la mañana O mate Por la noche También Estoy mareado No, cómo creen Cómo creen No, no, no Curva Simulator Nada más Unas pequeñas curvas Nunca habíamos hecho Esta ruta Así completa Entonces Hoy hicimos Ese gran reto Y ahorita ya nos dirigimos Hacia Durango Amigos Esta es una parte Pesada de curvas Pero pues ya Andamos aquí Ni modo que digamos Que no Vamos Hola Yeko Saludos Saludos amigos Para todos ustedes Qué bueno Que nos acompañan El día de hoy No olviden Dejar su litro De diésel Y su par de balatas También amigos Déjenos Un par de balatas Y qué más nos dejan A ver Qué más Qué más Qué más Qué más Para el camino Porque Ahora sí Que está bien Sabroso el camino Vean Estas curvitas Locas Everywhere Curvitas Curvitas Y hasta Baches Y todo Tenemos por acá Saludos Desde Guatemala Qué pasó amigo De Guatemala Qué bueno Que nos acompañes El día de hoy Miran Puras curvas 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 Simulator ¿De qué me perdí? De nada Te perdiste Aquí andamos En el camino Seguimos en la ruta Wow Preparen Sus cubetas Para los mareos Por acá nos dice Alan No ¿Cómo que Cómo que Ya se van Vomitando No Cómo creen A ver Es recta Es recta Ya Desmaríense 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 Si no me van A provocar A mí también Ya me voy A marear Yo también Y entonces Sí Ya vamos A ir Todos Mareados No Tranquilos Tranquilos Ahí está Una recta Más Una recta Amigos Vean Una recta Apréndanse La recta Vean Toda la cantidad De baches Baches El camino Está bien mal Para acá Para este rumbo Vean La recta Vamos Despacito Aquí No se van A marear Vean Vamos Bien Despacito Aquí No se van A marear Amigos No se van A marear Ustedes No se marean Eso es Ya sube Un full De tolvas Ya he subido Varios fulles De tolvas Pero quieren otro Órale Órale Ya no sube Ya no sube Se nos está quedando Se nos está quedando Agarra tracción Agarra tracción Tracciona 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 Ya Eso es Wow Perdimos tracción Amigos Entonces no se olviden Dejar También Algunos kilos De tracción Déjenme Unos 5 kilos De tracción ¿Quién vende Tracción Amigos? Déjenme unos 5 kilos De tracción No 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 Pare Pare Que ya me vomito No Ahí están las bolsitas Pero no Como creen amigos Miren Ya Ya estamos En más rectas Ya Ya estamos bien Ya salimos Toda esa parte fea Bueno Esperemos No Todavía sigue Es hasta llegar a Durango Y aquí Esta parte Si está larga Está larga Como la cuaresma Déjenme Abro para acá Y después Nos vamos a cerrar Todo Porque esa cruz Está bien troll Ahí está Alcanzamos a pasar Te dejo Un control De tracción Ah miren Ya nos están dejando Un control De tracción Eso es bueno Él no nos dejó Kilos de tracción Él nos dejó El dispositivo Para la tracción Un control De tracción Poblado próximo 500 metros A ver a dónde Llegamos A dónde hemos llegado Amigos A ver cómo se llama Este poblado Todavía no llegamos Es más adelante Seguramente Por acá Es por acá Jeco La Chona Challenge Más adelante Hacemos la Chona Challenge Aquí no Aquí no podemos Aquí olvídate Aquí olvídate Miren Ya llegamos Aquí es el poblado Este es el poblado Próximo Dos de la mañana Miren Dos de la mañana No pues ya no hay nada Vean Vómitos Simulator Por acá nos están diciendo No Cómo crees Cómo crees Están buenas Esas curvas Sí oigan Son buenas Están buenísimas Estas curvas Vámonos Otra vez Eso es Y vean Ahí va otro camión Santa María Ahí va una ¿Qué camioneta era? Era una Ford ¿Verdad? Una F-150 Seguramente Que acá en México Les llaman lobo ¿No? Bueno Las lobos Son las más equipadas Otra vueltica Vueltica Simulator Más vuelta 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 Pero aquí ya vamos de bajada Ya vamos más descolgados Vamos bien Siempre viendo tus videos Desde Querétaro Ya no marees Salvador Por acá nos dice No Salvador Ya casi se van estas curvas Gracias por tu apoyo Eblem Torres Ah miren Ya nos están mandando mensajes Los desarrolladores del juego Frene con motor Ahí está Frenamos con motor Frenamos Frenamos Con puro motor Eso es Vamos bien Vamos bien Todo perfecto Todo perfecto Puras curvitas Simulator Amigos Puras curvitas Ey 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 ¿Por qué me infraccionas? ¿Por qué me infraccionas? No se vale No se vale Nos regresamos Y le alegamos ¿Por qué nos metió una infracción? No es que el límite de velocidad Son 40 kilómetros Vente Esta curva está bien tremenda Wow Por un momento creí que iba a venir alguien de aquel lado Y me iba a enfrentar ahí Completamente Pero no Alcanzamos No se vale ¿Verdad que no se vale? No No se vale Ya Ya nos metió una infracción Nada más porque vamos como unos 30 kilómetros arriba del límite de velocidad No 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 se vale No se vale No se vale ¿Verdad? No No se vale No se vale No Venga 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 Otra más Otra más Puras curvas amigos Otra más Otra más Jejeje Jejeje Ya casi llegamos amigos Ya casi llegamos Ya vamos 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 Jeco Apárate que me ha ido de la chis No 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 Trae baño Trae baño Trae baño El autobús Trae baño Madre mía Madre mía Que curvas Que curvas Que curvas Están cerradas Y miren Por acá ya traemos otro autobús Amigos Vamos a hacer convoy Con ese amigo de ADO Que va adelante Vamos a hacer convoy Vamos a hacer convoy Vamos a hacer convoy Con el amigo de ADO Que va adelante Miren Hacemos convoy O lo rebasamos No Aquí lo hubiese rebasado Bien fácil Vean que va bien lento Acá nuestro amigo Él si respeta Vean 40 kilómetros por hora Saludos Seiner Vean 40 kilómetros por hora Este amigo si respeta Vean Es como Bora Yo respeto Yo respeto Vean Este amigo si va bien Ya pasen 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 Al baño Pasen al baño Los que ya Andan como que Van a vomitar Dicen Ahorita vamos a pasar Al de ADO Ahorita lo rebasamos En plena sierra No lo vamos a rebasar O nos vamos en convoy Con el de ADO Que dicen amigos Hacemos convoy Con el de ADO O lo rebasamos Vean Nos acompañamos En la sierra Mejor Nos vamos acompañados Miren Bien acompañados Aquí con nuestro amigo De ADO Al baño Ya me mareé Por acá nos dice Geiber 3.0 Está bueno Jeco Acámate por favor Están buenas Las subidas Vámonos Con el de ADO Vamos a aventarnos Este tramito De curvas Con el amigo de ADO Montaña rusa Simulator Rebásalo Porque nos dicen Sube un full De CEMEX Un full De tolvas De las que le llaman De muchos nombres De nombres que no podemos pronunciar Voy a subir uno de esos ¿Qué te parece? Sí, sí, sí Ya me diste una buena idea Voy a subir un full de tolvas Y ya sé con qué camión Lo voy a hacer Bueno Mañana se libera el MAC No estaría mal Hacerlo con un MAC Ponte una peli En las pantallas Para no marearnos Sí, verdad Hay que poner unas pelis Les voy a poner unas de Cantinflas O unas de Pedro Infante ¿Qué es el efecto totis? El efecto totis Es cuando chocamos Es cuando nos accidentamos Ahí, efecto totis Surgió porque Una vez Trayendo un camión De totis Me volqué Me volteé bien feo Me fui a un barranco En pocas palabras Me volteé así feo feo Y por eso les dije El efecto totis Amigos Y ya se quedó El efecto totis Un full de tolvas Con un Freyliner Trae un full De González Trokin Ah, el de González Trokin También me lo han pedido mucho Les voy a traer El de González Trokin Ese sí, también Venga, venga, venga Nuestro amigo de ADO Miren, va tranquilo Va bien responsable Métele chancla Y pítale Lo pasamos Pasamos al de ADO Que dicen Llegamos a Temuaya Temuaya Órale, órale, órale Órale ¿Qué pasó mi amigo? ¿Qué pasó mi amigo? ¿Alcanzan a verlo azul Por dentro? ¿Alcanzan a ver? Es que se ve bien espectacular Se ve bien bonito Por dentro Amigos Se ve azul Hacia la parte De adentro De lo que es el autobús Espero y lo alcancen a ver Porque ya nos dicen Que creo que no lo alcanzan a ver Pero se ve espectacular De noche amigos Por la sierra Miren Cruzando la sierra ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hablando de sierra Son las 4 Ya va a amanecer amigos Son las 4 de la mañana Ya va a amanecer Ya Ya tienes el man Ese Y me lo pasaron Creo Ah no, el man Ayaz Ah no, ese no Ese no me lo pasaron Les voy a preguntar A los amigos de De Buzz De Digital Buzz Adogl.com.mx Vamos, vamos, vamos Ya vamos a pasar con este Otro más Otra más Otra más Y desde ¿Dónde descargo el simulador? Carlos Vela Lo puedes descargar Desde Steam Stam Stam De ahí lo puedes descargar No cuestan tan caros Estos juegos O lo puedes Comprar cuando esté Realmente barato Venga, venga, venga Un poquito más ¿Qué dicen amigos? ¿Ya dejamos de hacer convoy? ¿O nos vamos? Ay carajo Esta curva se cierra mucho ¿Ya dejamos de hacer convoy Con este amigo? ¿O qué dicen? ¿O nos mantenemos? Es que nos vamos cuidando amigos Ya es de madrugada Ya es de madrugada Nos estamos cuidando Los dos Ahí vamos Miren Es de madrugada Y yo no he dormido nada Arrebásalo La línea ¿Qué línea de autobús llevo? Yo llevo uno de ¿De qué? ¿De qué era amigos? ¿De qué era? Yo llevo un Futura Ah no, un Turistar ¿O qué llevo? Ya ni sé qué llevo amigos Ahorita deja que amanezca Ya ni sé qué llevo Checate la miniatura De lo que es el juego Ahí aparece A ver, déjame ver Así al frente Espérame Llevo un Futura Un Futura Plus Ese es el que llevo Futura Plus Un rato más Sí, nos vamos a ir acompañados Amigos Porque ahorita andamos en la sierra 4 de la mañana La hora más peligrosa Es como de 4 a 5 De 4 De 3 a 5 Por ahí 3 a 5 Más o menos Es como la hora más peligrosa Futura Plus Por aquello nos dijo Juan Mesa Así es Juan Mesa Llevamos un Futura Plus Ya voy cabeceando Pues de un lado a otro ¿Verdad? Mira, mira Vamos a hacer lo que cabecee De un lado a otro Si, ¿ya tienes sueño? ¿Por qué es amigos? Porque pon música Corridos prohibidos No, ¿cómo crees? No, no, no Luego se van a alterar Toda la juventud Ya, ¿no? De por sí andan bien alterados Y luego les pones Más corridos No amigos, ya no Creo que les afectó mucho A la juventud actual Escuchar tanto corrido En mi época no era así Los escuchábamos Pero pues hasta ahí ya ¿Qué dice por acá? Precaución derrumbe A 500 metros Uy, tenemos un derrumbe A ver colega, colega ¿Cómo está el derrumbe? Miren, ahí está el derrumbe A ver colega, colega Ahí ponga cuidado Ponga atención Eso es Aquí nos vamos a frenar Hasta que se ponga Aquel semáforo Ese semáforo ¿Lo alcanzan a ver? Miren, ahí está Ya se puso en verde Vámonos Vámonos Ahí va nuestro colega Día de O también ¿Cuánto harás convoy? Vamos a hacer convoy El lunes ¿Qué les parece? Chona Challenge Convoy ¿Lo podemos hacer? No, no, no Adiós Alan Cuídate mucho Ya se van a dormir A descansar Para otro día más Nosotros ya casi llegamos Llegamos a Durango Amigos Y ya de ahí Ya nada más es El espinazo Y pum Llegamos Ya rebásalo Ya lo rebasamos Ya amaneció Miren, ya son las 5.13 de la mañana Ya se me entumió el pie del acelerador Espérenme Vamos a poner el control de velocidad crucero Vamos a rebasarlo ya En cualquier oportunidad que tenga Ya lo voy a rebasar Pero ya le está metiendo Ya como lo rebaso Ya le está metiendo Sí, ya le está corriendo Ja, ja, ja Ya está corriendo amigos Es que para acá el límite de velocidad Ya se fue a 70 Vean Y ya está corriendo el amigo Mirenlo, mirenlo Es correlón el del ADO Resultó correlón Correlón simulator Vaya, vaya ¿Por qué apareció tan correlón? A ver Nos vamos a tener que ir otro ratito con él atrás Lo bueno es que ya está amaneciendo Vean Ya, ya va a empezar a amanecer Poco a poco van a ir viendo más claridad Ya en su monitor En su celular En su pantalla En su televisión No sé en dónde estén viendo el directo En su licuadora En su microondas En la lavadora Porque ya ven Ya está traen pantalla Entonces a lo mejor por ahí Alguien está viendo el directo En una licuadora Puede ser Adiós, Jeco Me voy a dormir Saludos, Gonzalo Qué bueno que nos acompañaste Un buen rato Descansa Y nos vemos en la siguiente Cuidado, cuidado Eso es Vamos, cuidado por acá amigos Eso Ya para la siguiente Vamos a tratar de comenzar más temprano Hoy comencé un poco más tarde Es que no me desocupé temprano Pero espero ya para Los siguientes Comenzar más temprano Sobre todo para los amigos de Argentina De Chile Que se les complica Ya a estas horas Ya es demasiado tarde Ya Ya es muy tarde Vean cómo va el del ADO El del ADO ahora sí va Pero bien encabritado Veanlo Ahorita lo rebasamos Qué, 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 qué Lo rebasamos Qué, qué, qué Qué, 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 qué Luis Gustavo ¿Qué pasó Luis Gustavo? No nos des detalles De dónde estás Ya nos dice Pues bueno Que todo salga bien Es lo que se acostumbra decir En esas circunstancias Creo Vamos bien Vamos bien Pues vamos en convoy todavía amigos El ADO sí que le está metiendo batería Así que Que va rápido el ADO Veanlo Entonces pues ya Nos vamos atrás de él Aprovechamos Aprovechamos que va El de El ADO adelante Ahorita ya Lo vamos a alcanzar Si podemos Lo vamos a rebasar Si no Pues no Porque realmente ya O nos vamos hasta Durango con él Si no hay unas rectas así Para rebasar Nos vamos hasta Durango con él Que al cabo ya le va metiendo bien No, no, no No lo voy a alcanzar a rebasar Más bien es mantener el paso de él Y ya mantenemos bien el paso Y vean Nos vamos con este amigo Hasta llegar a Durango Que ya llegamos Ya debe de estar por aquí Ya, ya, ya Ya debe de estar Ya debe de estar Curva, curva Ultra peligro Sí, 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 sí Pero la pasamos bien Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Y no olviden amigos Dejar su litro de diésel Ahora me van a dejar un litro de Su litro de café Déjenme mucho café Porque ya amaneció Y venimos bien desvelados amigos Ahora sí venimos súper desvelados Desvelados Simulator Muy, muy desvelados Vean aquel colega Ay, carajo Me tuve que abrir para acá Para no pegarle A nuestro colega Que va acá adelante Wow Wow, wow, wow Ya Casi tenemos un accidente amigos Casi, casi Ya tengo el riñón en la cabeza Ya, ya, ya Ya se van a acabar las curvas amigos Ya Pasando todas estas curvas Ah no Apenas llegamos a Mezquital Pasando estas curvas Cuando lleguemos a Durango amigos En Durango ya Para aquel lado Hay una parte Donde ya está bien Tranquila Pura recta Pura recta Y después se viene ya La parte que está cercana Hacia el espinazo del diablo Y Pues vaya Ahí Ya me metí al otro carril Ahí si hubiese venido Alguien de aquel lado Fácil Reflejos de gato Simulator Claro que si Miren ya lo vamos a rebasar Este amigo Vámonos Adiós Adiós Gracias por acompañarnos Pero se llegó el momento De hacerte el rebase Vámonos No, no, no Espérense Tenemos una conexión Más adelante Entonces No, aquí no podemos Vean Es una curva Hacia la izquierda No No podemos No podemos No podemos Ahora si amigos Les muestro por fuera El camión que traemos El día de hoy El camión de pasajeros Veanlo Este es el que llevamos Es un Futura Plus Y déjenme voy para acá Porque ya me distraje Y no le pude frenar a tiempo Y para donde va el DADO Va también para allá Verdad También va para allá Vean Ya vamos a dejar que se pase primero Pásale pues A ver Es que viene tráfico Está muy Ay carajo Ay carajo Ay carajo Ay carajo Vente para acá Pues ya vamos a dejar el DADO ahí amigos Vámonos 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 Vamos a dejar el DADO ahí Y vamos a dejar estos amigos también Frenito Frenito Para pasar Este tope Ahí está Es un tope que visualmente se ve como que está muy potente Órale pues Te estás frenando Me voy hasta el otro Ahora si Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Eso es Ya lo tenemos bien Y como está el GPS Vamos 577 kilómetros Nos hacen falta para llegar a Mazatlán Hola soy de Colombia de Bogotá Saludos Muchos saludos Justin Que bueno que nos acompañas el día de hoy Vamos a la playa Claro que si Yova Vamos a la playa Y cada vez estamos más cercanos de la playa Cada vez estamos más cercanos a Mazatlán Y vean otra vez La carretera está buena Que ya apagamos las luces No todavía se las voy a dejar un rato Son las 7 Las vamos a apagar como a las A las 9 va O a las 8 O ya las apagamos No ya igual y ya las apagamos Altas Bajas Igual y ya las apagamos Ya se ve todo bien A ver Puras curvas Están buenas estas curvas Si va a ser puras curvas Aquí no Que dicen amigos Que hagan un mapa a Tampico Para Tamaulipas Si verdad Ya estaría bueno que también estuviera por aquel lado Claudio por acá se pregunta del combustible Miren pues el combustible andamos a la mitad Traemos todavía combustible Pero no olviden dejar su litro de diésel amigos Porque eso nos ayuda para continuar con nuestra ruta Yo nunca duermo en autobús Por acá nos dice Antonio Yo a veces duermo y a veces no No es así como una regla Pero antes cuando estudiaba aquí en el DF Cuando venía de mi pueblo Cuando venía de mi rancho Y de allá salíamos como a las 10 de la noche Y llegamos aquí como a las 5 de la mañana Entonces era Pues a veces dormía y a veces no O a veces dormía Y ya cuando te prenden las luces Cuando estás entrando ya a la central de autobuses Que es a la central norte A la que llegaba Cuando venía del rancho Ay carajo Vente para acá Vente para acá La playa para que se quite los desvelados No ahorita vamos a llegar a Mazatlán Y nos vamos a echar unos buenos mariscos Un buen pescadito Rebasamos amigos Rebasamos Si alcanzábamos Si alcanzábamos Le vamos a aplicar así De que ven para acá No viene nadie No Y se abren Pero no Hoy no amigos Yeko me saludas ¿De qué me he perdido? ¿Qué pasó? Elian Pues Ahorita andamos con destino hacia Mazatlán Salimos desde Jalpa, Zacatecas Y ya andamos llegándole a Durango Ya estamos más cercanos Y frénate Adelante Tenemos un Renault Vean ¿Qué modelo será ese Renault? Yo no conozco ese Renault Se ve como ¿Qué será? Se ve como un Samsung ¿No? Como los Samsung que Rebrandean acá en México Como Renault Creo Si se ve como un auto de Samsung Que los rebrandean acá Y les ponen Renault Saludos Desde Cajica, Colombia Saludos Fabián Que bueno que nos acompañas Miren para acá las curvas Como que ya se ponen más tranquilos Apaga las luces Y ya las vamos a apagar ¿Verdad? Ya Ahí está Luces apagadas Y vamos No soy de México Soy de Lima, Perú Ah que bien Eres de Lima, Perú Eres paisano De nuestro amigo Frank De Frank, Perú Amigo ¿Qué hora es allá? Acá en México Son las 10.58 de la noche Es 10.58 Bus o trailer Traemos un autobús Hoy amigo Hoy traemos un 9800 Ahorita te lo enseño Por fuera Espérame Vamos a salir Esta pequeña curva Y se los muestro El autobús por fuera Miren Ahí va el precioso El autobús Lo traemos Con el skin De Futura Plus Ya vámonos para adentro No vayamos a chocar aquí Jeco Salúdame ¿Qué pasó? Osogobio Saludos para ti Saludos para todos ustedes Amigos Llegamos a Durango Si llegamos a Durango Si ahí están las antenas Miren Ahí están las antenas Ahí está el cerro Ya llegamos a Durango Ya llegamos Ya llegamos Ahí está ¿Quién dijo que no se puede? Ya llegamos a Durango Pasamos a cargar combustible Amigos ¿Qué dicen? Yo creo que si Igual llegamos hasta nuestro destino Ya amaneció Ya nos amaneció Miren ya Bien amanecidos Ahora si venimos Bien amanecidos Durango Derecho Zacatecas A la derecha Gómez Palacio A la derecha No, no, no Nosotros queremos ir Completamente derecho Nosotros vamos para Mazatlán 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 ¿Qué tal el tráfico? Pues ahí va Jesús Miren Ahí vamos atrás de un trailer Parral Mazatlán Yo pienso que si vamos a pasar a cargar combustible Amigos De una vez Vamos a pasar de una vez Cargamos combustible Amigos pasajeros Tienen 10 minutos Para pasar Ay Ni hay tienda Ay No hay tienda Amigos No hay tienda aquí Oigan La federal ¿Dónde anda la federal? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo No la veo Ahí está Miren Ya se fue para aquel lado A ver Vamos a cargar Vamos a cargar combustible Ahora si vamos a poner en práctica Todos los likes Que han dejado Todos los litros de diésel Amigos Muchas gracias por el apoyo Y el Oxxo No hay Oxxo Calimán ¿Verdad? Fue lo que me resultó Ahí está Miren Ahí está No es Oxxo Pero es otra tienda Es una tienda verde Miren Ahí está la tienda De aquel lado al fondo Arriba del autobús Ahí se puede ver ¿Ya lo vieron? Ahí está el autobús Que llevamos el día de hoy El Futura Vámonos amigos Vámonos Vámonos Y hay que salir por acá De aquel lado No viene nadie Y de este lado tampoco Entonces Nos pasamos Vámonos 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 ¿Y de aquel lado Viene alguien? Si viene un camión Ahí está Va un day cab Un T680 Day cab Ya enciende las torretas ¿No? ¿Cuáles torretas? Las torretas See you later Ah que creativos son amigos Ah que inteligentes Ya como que las torretas ¿No? Estuvo buena esa ¿Ya llegaste Yeko? No Ya llegamos a Durango Todavía nos hace falta llegar a Mazatlán Supongo que aquí es Durango Centro Nosotros no vamos para el centro Pero no está en verde ¡Frenate! Y nos alcanzaron a poder la infracción No puede ser No puede ser Yo si me paré Vean Unos mariscos llegando a Mazatlán Claro que sí Héctor Unos marisquitos ¿Qué más? ¿Qué más? Una cervecita ¿No? Una cerveza Con unos mariscos Ay 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 Venga 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 Hay carretera para Guerrero Todavía no está Carlos Para Guerrero Pero cuando esté Imagínate Ojalá y se pongan al tiro Con esas carreteras de Guerrero Y de Michoacán Porque para qué lado Están buenas esas carreteras Para tierra caliente Imagínate Todas esas carreteras Están buenísimas Como para que las desarrollen bien De las que conectan Guerrero Michoacán Entonces aparte de tierra caliente La parte de la costa Hay carreteras muy interesantes Vaya O de por acá por Morelia Mil cumbres También Esa carretera está buena Freno 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 Miren Ahora sí acá está el Oxxo Pero pues ya pasamos Amigos Ya Aquí ya tenemos que irnos Hacia la izquierda Gómez Palacio Derecho Mazatlán Hacia la izquierda Parral Derecho Zacatecas A la derecha ¿Para dónde nos vamos amigos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Jeko juega GTA Ya tiene rato que no jugamos GTA Amigos Pues sí Quizá Quizá volvamos a jugar un poquito Pero ya no No con tanta intensidad Y no con tanto Profundidad Como antes lo hacíamos Vaya Hay mapa de Costa Rica Creo que no Creo que no hay amigos Ya faltan balatas Sí ¿Verdad? Balatas Simulator ¿Cuándo otra ruta de los ovnis? Pues más adelante Hacemos una ruta de los ovnis ¿Por qué no? Ahora sí A cruzar Mazatlán Amigos Ya me terminé Una de agua Ahorita vamos a ir al Oxxo Por agua amigos Agua, agua Tomen agua amigos No tomen refresco Tomen agua Vamos a alimentarnos Más sano Es que antes les decía ¿Verdad? Ya llegamos por las cocas Pero no Ya no amigos Ya no Ahora ya estoy A pura agua ¿Y cuánto nos hace falta? 500 kilómetros Salimos ya de Durango Amigos Ay por aquí Hay una barrera invisible Creo A ver déjenme voy despacito Despacito Que yo me acuerdo Que por aquí Había una barrera invisible No creo que ya lo arreglaron Creo que ya Sí creo que ya se arregló amigos Ya Vamos a pisarle fuerte Porque creo que ya se arregló Vámonos 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 Vamos hacia Mazatlán A Mazatlán No Mazatlán Mazatlán ¿Cuál Mazatlán? ¿Cuál es automático amigos? Las dos son automáticas ¿Verdad? Entonces nos vamos Por la que sea Vámonos Saludos de Villanueva Zacatecas Miren por aquí Nos están saludando Desde Zacatecas Durango Les desea Buen viaje Gracias por tu apoyo Eblen Torres Los desarrolladores De lo que es Este mod Amigos Porque El mapa original No trae México Este mapa de México Es desarrollado por La comunidad de American Truck Simulator Por Ugoces Por Eblen Torres Wow Sí que hacen un trabajo Sorprendente Vámonos amigos Ahora sí ya Desmaríense Desmaríense Que aquí nos va a agarrar Una recta muy buena Miren Hasta la vamos a circular La vamos a circular A menos velocidad A 100 kilómetros por hora Para que les dé tiempo De desmarearse Va Miren por acá Está un autobús Que Tiene por ahí Problemas de calentamiento Vaya Ya voy A descansar Saludos Alex Cuídate mucho Qué bueno que nos acompañaste Un saludo Un abrazo Saludos desde Monterrey Por acá nos ve Sol Qué bueno Coppel Ahora sí vamos a pasarlo Por fuera Por fuera Por fuera Que se vea Que se vea Que se vea Mírenlo Miren 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 Qué bonito se ve Ahí está Para que lo alcancen A apreciar Y ahora dejen Veo Para adelante No, no viene nadie Ahí está Por atrás Por atrás Futura Plus Ventas y reservaciones Ahí trae también todo Toda la información Vaya Toca el claxon Si alcanza a escuchar O no A ver Ahí está Si lo escuchan O no Ahí está Ya para que se recuperen Las rectas Amigos Ya recupérense De tonto mareo Nos vas a dejar sordos Ya ok Ok El salto Villa Unión Mazatlán Vamos bien amigos Ya hasta estamos yendo Un poquito más lentos Mándale un gran saludo Soy de Guatemala ¿Qué pasó Alex? Te mandamos un gran saludo Qué bueno que nos acompañas Písale a fondo Ya le estamos pisando Otra vez a fondo Mira Vámonos El último trayecto amigos Ya vamos de Durango A Mazatlán El salto Ya nos vamos por la ¿Por dónde nos vamos? ¿O nos vamos ya por la autopista? ¿Qué dicen? ¿Se quieren marear? ¿O nos vamos por la autopista? No, no, no No, ya dijimos que nos íbamos a ir por la libre Miren Miren Mazatlán libre Vámonos por la libre Ahí está Mazatlán libre Ya Ya es que al principio les puse el mapa Y les dije que nos íbamos a ir por acá Así es que ya No hay pretexto amigos Nos vamos por la libre Nos vamos por la libre Pura libre Pura libre Pura libre amigos Wow Nos vemos Ya me ganó el sueño O Betito O Betito Nos vemos Cuídate mucho Gracias por venir Y acompañarnos un rato Nos vemos en la siguiente Nosotros a mí ya casi estamos por llegar amigos Ya estamos en el último tirón Las adjuntas Miren otro poblado que está por acá Nos hacen falta 411 kilómetros Pero es de pura curva Ahora sí Espero que se hayan desmareado bien Ya se desmarearon bien todos amigos ¿Qué pasó Cristófer? No, no Ya nos está cantando la clásica del Chof Claro que no No se para el camión No, no No se para No se para Venga, venga Ven estas curvas Ven estas curvas papá Ven estas bonitas y preciosas curvas Eso es Qué buen cumbión Sí, verdad Está buena la cumbia Venga, venga Un litro de diésel Ya nos dejaron otro litro de diésel Qué bueno amigos Qué bueno amigos Que nos están dejando su like Que nos están dejando su litro de diésel Miren por acá viene otro Otro autobús Por allá Iba también un bus 9800 de Volvo Madre mía Se cierra feo Llegamos a otro poblado ¿Cómo se llama este poblado? La ciudad se llama este poblado Perfecto amigos Ya llegamos a uno más Y creo que por acá va a haber algunos topes Ah, miren qué bonita se ve la bandera Y un punto de revisión A ver, a ver, a ver Para dónde vas De qué, qué, qué Ahí está Ya nos preguntan ¿A dónde va? Mazatlán, Sinaloa Órale pues Ya váyanse Vámonos Vámonos A carajo Nos quería rebasar una camioneta acá ¿Verdad? No nos quería Nos va a rebasar ya Rebasa, rebasa, rebasa Camioneta Rebasa, rebasa, rebasa Eso es Ya que se vaya Ya que se vaya Adelante amigos Camino sin oso Camino sin osos Aquí no hay osos amigos Ya me ganó el sueño Si es que ya son las 11 acá Y si son de Argentina Peor amigos En Argentina ya son las 2 de la mañana ¿Verdad? ¿Te gusta el menudo? Si, si me gusta el menudo La pancita Bueno, en mi rancho le dicen menudo Pero acá en Chilangolandia Les dicen pancita Vean, ahí va uno de Julián de Obregón Ya casi llegamos amigos Ya casi llegamos a nuestro destino Y cuando lleguemos Lo primero que vamos a hacer Va a ser buscar una carreta Una carreta de mariscos Vámonos Vamos a rebasar la camioneta Vamos a rebasar la camioneta Vamos a rebasar la camioneta Órale, órale camioneta Órale, órale Que hay unas carreras Unas carreras, carreras, carreras Carreras Simulator Camioneta Carreras Ahora si ya déjame pasar Eso es Vas lenta mi camioneta Vas lenta Vas lenta Vas lenta Hay que meterle Hay que meterle también en curva Pon la lluvia ¿Quieren lluvia? No amigos Ya que Ya vamos Esa me lo hubiesen pedido antes Porque ahorita ya vamos a llegar a Mazatlán Ya hay que llegar con buen clima Madre mía Vente para acá Hay que llegar con buen clima Mazatlán ¿Qué les parece? Ya llegamos con buen clima Y O también podría ser Meterle lluvia aquí ¿Quieren que le meta lluvia? A ver Pongan Lo vamos a hacer a votación ¿Quieren lluvia? Sí o no Lluvia Sí o no Sí o no A ver Pongan ahí en los comentarios Amigos ¿Quieren lluvia? ¿Quieren lluvia? Si quieren lluvia Pongan ahí en los comentarios Ahorita venimos bien encendidos Pongan en los comentarios Si quieren lluvia Uy 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 Está ganando el sí Entonces vamos a aprovechar Y vamos a hacer aquí Una escala Una escala amigos Una escala aquí Esperemos y que no esté bugueada Esta parte Que no esté bugueado Que no me salga Ahí está Ya vamos a llegar Y llegamos justo donde está una placa amigos Carretera Matamoros Mazatlán Tramo Durango Mazatlán Fue puesta al servicio del pueblo Por el licenciado Adolfo López Mateos Prohibido tirar basura Y más adelante allá Más adelante Si ustedes checan esto en Google Maps Ahí por donde se ve el letrerito de De las curvas Por ahí está un letrero Que dice Creo que dice Espinazo del Diablo De ahí para acá De ahí para aquel lado Ahora amigos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La lluvia, la lluvia, la lluvia La lluvia, la lluvia Lluvia Lluvia, 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 lluvia Lluvia Vamos a poner harta lluvia Miren esta Todo, todo, todo de lluvia Ahí está Ya le pusimos como 15 kilos de lluvia Bájense a ver ya El espinazo del Diablo Bájense, miren Aquí está el mirador Ahí está amigos Ya para que lo vean Para que lo luzcan Para que se acuerden Y ahora Pues vámonos de reversa amigos Ya, ya está todo Ya, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Cuidado, cuidado Nos vamos a meter Hasta la carretera ¿Por qué no? Vámonos Hasta la carretera Ya, ya, ya Ya, ya Aquí ya nos podemos meter bien Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A ver si no agarré Para el otro lado ¿Verdad? No, no, no ¿Cómo creen? Vamos a ponerlos Limpia para brisas Ahí está Si funcionan Claro que funcionan amigos Y ahora sí A darle más velocidad Saludos porfa Soy de Mazatlán ¿Qué pasó mi amigo de Mazatlán? Qué bueno que nos acompañas Y pues ya vamos a llegar A tu pueblo Ya vamos a llegar A tu ciudad Qué pueblo Vamos a llegar a tu ciudad Vamos a llegar al puerto Ya para que nos recibas Con unos buenos mariscos Con unas buenas Cervezas Madre mía Qué curva Qué curva Qué curva Ya hay que poner más atención Con esas curvas De repente vemos Cómo se nos acaba la carretera ¿Verdad? Se nos acaba la carretera Amigos No puede ser ¿Por qué se nos acaba la carretera? Las curvas Bastante cerradas Vean ese árbol Wow Jeko te regalo Muchos, muchos, muchos litros Gracias Juan Gracias Alan Y nos vamos a darle Más velocidad Velocidad, velocidad Velocidad Ahí está Vamos bien Saludos Luis Maldonado Qué bueno que nos acompañas Qué bueno que estás en el directo Ya casi llegamos a Mazatlán Mazatlán, Sinaloa Miren para qué lado Había como una brecha ¿Verdad? Después vamos a circular Por ahí A ver Vamos a darle A las brechas Vamos bien Cuidado Cuidadote Cuidadote Es que pura curva Pura curva amigos Extreme precaución Curvas peligrosonas Eso es No importa Si yo manejo bien Yo manejo súper bien Y venga Esta curva es a la que le saqué Una miniatura con el Tesla El Tesla de Castores Ahí está Esa curva está muy peligrosa Chequen el Tesla de Castores Ahí está Esa miniatura salió de ahí Y acá tenemos otra curva Que está cerradísima Ay, ay, ay Cerradísima Hola Alex ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañas El efecto totis No, el efecto totis Esperemos que no 311 kilómetros Todavía nos hace falta Un buen de kilómetros Yo ya pensaba Que estábamos como en 100 No, todavía tenemos 300 300 Pero miren No nos rajamos Dijimos que llegábamos a Mazatlán Y llegamos a Mazatlán ¿Cómo de que no? Que ya como mejor Nos vamos por la autopista Otro día Nos vamos por la autopista Hoy tocó circular Por la libre Hoy tocó por esta carretera Te doy unas cervezas Por acá nos van a dar Unas cervezas Gracias, gracias, gracias 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 por las cervezas Que nos van a invitar Ahorita llegando a Mazatlán Saludos amigos Saludos Hola Yeco Hola Alexis Torres Qué bueno que nos acompañas Otra vez todo el volante Porque si no Acá viene uno de frente Y vamos a chocar Como que no se pone buena la lluvia Lo que pasa es que Estaba muy despejado el ambiente Estaba muy muy despejado Y por eso no se pone tan intenso César ya nos está apoyando Con muchos litros de combustible Muchas gracias a todos los que nos apoyan Con litros de combustible Wow ¿Ven estas curvitas? ¿Ven curva, curva tras curva? Curva tras curva Otra curva más Eso es Curva peligrosa Curva peligrosa A 200 metros ¿Cuál será? ¿Será esta? Bueno De todas maneras Ya la estamos tomando Con mucha precaución No es esta Miren Nos vamos a abrir Y ahí está ya Cuidado Eso es Ya nos abrimos un poco más Y vean que cantidad de curvas ¿Qué pasó amigos? ¿Quién se mareó ya? Ahí les van las bolsitas Para el mareo Si alguien ya va mareado Avísennos Porque ya les podemos surtir Una dotación de bolsitas Wow Voy a sacar todas mis cuentas fake Para donar el diésel Si dona, dona, dona Vamos a donar mucho diésel amigos Eso es Wow Saludos Saludos Lauti Los ángeles Llegamos a los ángeles Miren Ya llegamos a los ángeles Ya llegamos a los ángeles amigos Pero queremos llegar a Mazatlán todavía Ya nos hace falta menos Ya nos hace falta menos Pura curva amigos Pura curva Hoy si fue Curva Simulator Saludos desde Venezuela Por acá nos están saludando Los amigos de Venezuela Saludos amigos Que bueno Miren ahí vienen Uno como se llama este Ahí va uno Que no vi como se llamaba Quien sabe como se llamaba ese autobús Curvita Curvita para acá Curvita para allá Y ahora estoy mareando yo también Ya Ya estamos cercanos amigos Ya estamos cercanos Ya Ya estamos más para allá Que para acá Saludos desde Nueva York Y por poco y no la cuento Por andar leyendo ese comentario De saludos desde Nueva York Vieron como tuve que corregir En el último momento Bien 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 Saludos de Ecuador También nuestro amigo de Ecuador Que nos está acompañando Que bueno Que bueno Se agradece que nos estén acompañando Llegamos al poblado Revolcaderos Miren Revolcaderos Llegamos por acá Cuidado con las bardas Estas bardas Primer barda Pasamos Ahí está Pasamos la primer barda Bien 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 Vamos a pasar otra barda más Bajan Bajan Héctor Van a bajar No no crees No creo que bajen No Vámonos a Zamazetlán Ya me varía mucho Por acá nos dice Enrique Mujica No ¿Cómo crees? Brandon Vega Nos dice Soy gay ¿Cómo le digo a mis papás? Pues simplemente díselos y ya No hay ningún problema Ya son otros tiempos Saludos Desde Bermejillo Durango Eso es Saludos a todos los de Bermejillo Durango Jeko ¿Cuánto falta para que llegues? Miren Ahorita les digo cuánto falta para llegar Nos faltan 248 kilómetros En el recuadro que puse ahorita Ahí están los kilómetros Ya nos faltan 248 kilómetros Ya estamos cerca pero Haz de cuenta que estamos Como a unos 20 minutos Como unos 17, 15 minuticos Madre mía Esa cola se cierra muy feo Si estamos con unos 17 minutos de llegar Ya estamos muy, muy cercanos Lleva la policía Carajo La policía me mandó una felicitación Miren Toma tu felicitación Me puso una multa amigos Por ir en exceso de velocidad ¿Cuál exceso de velocidad? Si voy bien tranquilo Vean Voy a 50 kilómetros por hora Vean, 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 vean Durango les desea buen viaje Eso quiere decir amigos Que estamos en la frontera Termina Durango Inicia Sinaloa Ya Llegamos a Sinaloa amigos Ya Andamos en la tierra De allá de Del mismo estado El Palmito Miren por aquí está un pacífico Tum, tum, tum Ahí están los de Tum Y por acá viene otro Viene otro colega No, este es de qué Este es de Futura, ¿verdad? Este es de Futura Saludos de Monterrey Perfecto amigos Que bueno que nos acompañan Desde Monterrey Desde Monterrey, Nuevo León Municipio de Guasave No, 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 no Ay cabrón Ay cabrón Bueno, es invisible Nos asustan amigos De repente unos Unos árboles A la mitad de la carretera Pues qué pasó Qué pasó Ya nos van a saltar O qué No, no, no Pero ya, ya llegamos Ya llegamos Ya casi llegamos amigos 219 kilómetros Para llegar a nuestro destino Ya estamos muy cercanos amigos Muy, muy cercanos De ya De ya coronar Ya Frene con motor Frenamos con motor Esto quiere decir Que es bajada amigos Hay que tener cuidado Bajadas, bajadas Bajadas Simulator Bajadas Pura bajada Pura bajada Saludos para Luis Maldonado También Qué bueno que nos acompaña amigos Wow Ya estamos muy cercanos 209 kilómetros Vamos a llegar a la cifra De ciento y cacho Ya nada más Nos haría falta Menos de 200 kilómetros Para llegar a nuestro destino Otra felicitación Por conducir bien Miren ahí va un colega De ADO Wow Ya casi llegamos Ya casi estamos En nuestro destino Pero son puras curvas Vean Ya no se ha mareado amigos Ya no quieren más bolsitas Alguien quiere más bolsitas Trópico de cáncer Llegamos hasta trópico de cáncer Saludos compa Las últimas ¿Qué pasó? Yeko Enséñanos ¿Qué les enseño? ¿Qué les enseño? Curva, 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 curva Vean por acá Está bien cerrada esta curva Curva cerrada, cerrada, cerrada Eso es, pasamos bien Y por acá tenemos Un indicador Que nos dice que es bajada Saludos desde Iztapalapa Qué bueno que nos acompañan Desde Iztapalapa Iztapalapa Es una delegación acá En el Distrito Federal En la Ciudad de México Vamos, vamos, vamos Eso es Poblado próximo 400 metros Otro poblado más Pues a ver amigos Vamos a darle por acá al poblado Otro poblado Potrerillos Llegamos a Potrerillos Amigos Ahí está un tope Que no se sintió tanto Esos que están pintados No se sienten tanto Pero los que no están pintados Miren, estos no se sienten tantos Vean, 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 vean ¿Se fijaron? Están bien leves Están ya bien desgastados Pero los que están pintados Bueno, los que no están pintados Los que están así color de cemento Esos se sienten bien feo Tengo sueño ¿Por qué nos dice Julio? Duérmete, duérmete en el camión No hay problema Nosotros te avisamos cuando lleguemos Vamos a subir una tambora Vamos a subir una banda Cuando lleguemos a Mazatlán Entonces ahí ya te despiertas Otra vez de bajada Pero ya casi llegamos 172 kilómetros para llegar a nuestro destino Esto quiere decir que ya estamos muy cercanos Ya estamos muy, muy próximos Saludos para Eder Para Martín Y perenme porque no puedo leer más Es que curva y curva Saludos Bye Doctor Risas Cuídate mucho Nos vemos en el siguiente directo Mándame saludos ¿Qué pasó Chai? Te mandamos un gran saludo Un gran abrazo Qué bueno que nos acompañas Y ya estamos ya Casi ya Ya estamos ahora sí Mazatlán Villa Unión Madre mía ¿Qué es esto? Pues ahí tuvimos como una parte que está toda fea Mazatlán libre Mazatlán cuota No, nosotros seguimos por Mazatlán libre Mazatlán libre Nosotros todavía seguimos En lo que es libre Para acá Libre, 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 libre Mazatlán cuota No, Mazatlán libre amigos Todo libre Todo libre ¿Cuál cuota? Dijimos que lo íbamos a hacer por pura libre Y vamos a terminar Por puro libre Mándanos saludos Miren ahí viene el federal Ahí viene el federal Ahí viene el federal Ya hasta le bajamos de velocidad No nos multó Le bajamos de velocidad Para que no nos multe el federal ¿Otra multa más amigos? No, ya, ya, ya Ya llevamos como ¿Cuántas multas? ¿Cuántas multas llevamos? A ver, ponen en los comentarios Yo recuerdo Creo que nada más llevamos como unas ¿Cuántas llevaremos? Buena pregunta No sé A lo mejor llevamos como unas 10 Creo No, unas 10 No, unas 5 a lo mejor Unas 5 Yo creo que sí Cuidado Curvas peligrosas Wow Muy peligrosas Pura curva amigos Saludos desde Puebla Saludos Jesús Qué bueno que nos acompañas Saludos Ray también Un gran saludo Un gran abrazo Porque nos dicen que 4 Que 5 Que 4 multas Entonces Pues sí Llevamos como unas 4 ¿Verdad? Sí Elian también nos dice 4 Diesel 5 6 Yo pienso que la mayoría Nos dice que son 4 Entonces Vamos a hacerlo por mayoría Llevamos como 4 O no Llevamos No Llevamos más O llevamos menos Llevamos 4 Llevamos 4 O llevamos menos No Llevamos 6 Saludos desde Torreón Sí Son 4 multas Ya ven La mayoría Sí nos dice que son 4 Otros nos dicen que son 3 5 Vanesa 4 mods ¿Cuántas serán? Unas 4 Yo creo que sí 4 o 5 Por ahí lo dejamos Saludos desde el planeta Marte Órale Nos ven desde Marte Qué bueno ¿Y qué internet tienen allá? ¿Tienen buen internet? ¿Tendrán buen internet? Yo creo que sí ¿Verdad? Miren allá El puente que está allá Es la autopista Que ya muchas veces La hemos circulado Pero Hoy nos vamos por acá Amigos Hoy nos vamos por la libre Saludos a Tamaulipas Por acá Nos están poniendo también Que nos están viendo De Tamaulipas Salúdame ¿Qué pasó Candy? Espérame pues Candy ¿Por qué? Si no aquí Nos vamos de frente Ya saludos para Candy Saludos para Doctor Risas Cristian García Hola ¿Cómo estás Cristian? Qué bueno que nos acompañas El día de hoy Y pues miren amigos Sin querer queriendo Ya nos hacen falta Menos de 100 kilómetros Para llegar a nuestro destino Poblado próximo Llegamos al poblado próximo Santa Lucía Santa Lucía amigos Ya llegamos a Santa Lucía Ahora sí Espérate, espérate Ya me ando mareando Espérame Espérame, espérame Déjenme veo al frente Porque ya me ando mareando Yo también Tantas curvas amigos Ya hasta voy a vomitar Ahorita No, cómo creen No, 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 no No, de hecho Lo del mareo En viajando Así ya se me quitó Cuando Cuando crecí Ya cuando crecí Ya se me quitó eso Pero de niño Sí era de Las curvas Vaya ¿Alguna vez Has venido a Guatemala? No Alex No, no he ido Para allá Para Guatemala Vaya Hola Sheko Hola ¿Cómo estás? Ay carajo Vente para acá No, no he salido Para allá Para Guatemala Son las 6 En España Órale Entonces estamos Transmitiendo Muy temprano Para las horas De España Bienvenidos amigos Y no olviden Dejar su litro De diésel Así es Cada like que dejan Es un litro de diésel Que le vamos a cargar A este Volvo Curva Troll A ver Ahí viene la Curva Troll A ver, a ver, a ver Ya pusieron ahí un Ah sí Es que esta curva Vean Cómo tiene el desnivel Para el otro lado Ya checaron Y esta es una Curva Troll Curva Troll Por lo menos te avisan Curva Troll Eso quiere decir Que le tienes que frenar más Más porque El desnivel El peralte Está al revés amigos O sea que si tú dices Ah en esta velocidad Voy bien Le tienes que frenar Un poco más Porque en esa velocidad No vas bien Ay carajo Vean Si no me hubiese cerrado Para mi carril Me llevo al federal Nada más Menudo problema Me llevo al federal Imagínense Ya está lloviendo Más fuerte Vean Ya se vino La lluvia Para acá más fuerte Pero está lloviendo Así medio extraño Porque está el cielo Muy despejado Amigos Ya estamos muy próximos De arribar A Mazatlán Ya nos quedan ¿Cuánto? 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 59 kilómetros Wow Ahora sí amigos Ya vayan preparando El ceviche Vayan preparando Las cervezas Porque ya estamos Por arribar Al puerto Llegamos amigos Pues ya llegamos Ya 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 Estamos a 54 Vente para acá 54 kilómetros Guanajuato Soy de Colombia Ah que bien amigos De Colombia Que bueno que nos acompañan El día de hoy En estas tierras De México Otro día Ya iremos a visitar Las tierras de Colombia Wow Ya deberías de quitar La lluvia Ven Ahora que la lluvia Se puso bueno Vean Ya se puso buena La lluvia Ahora sí ya se cerró El cielo Ya se cerró Completamente el cielo Amigos Y ahora sí Vean Se vino el agua Simulator Ya Ya se vino el agua Vean Querían lluvia Querían lluvia Pues lluvia Van a tener Van a tener Desde el corazón De la ciudad De México Que paso Yan Yan Desde el corazón Desde el centro Oh que bien Desde Palacio Nacional Yan Yan Nos acompaña Poblado Poblado próximo 500 metros Wow Ya llegamos amigos Tiene 6 multas Porque ya nos están diciendo 6 multas No puede ser Ya nos llevamos Varias multas Concordia Concordia Llegamos a Concordia Miren de aquel lado Están estacionados Dos de Tum Dos de Tum Y nosotros Creo que ya llegamos Amigos 27 kilómetros Bienvenidos a Concordia 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 está pegado Allá Mazatlán A ver los amigos Que son de aquel lado Concordia está pegado Mazatlán Cancelen la playa Hay lluvia Cancelen si verdad Mañana convoy El convoy lo hacemos El lunes O ahí vemos Ahí vemos Pero lo quisiera hacer Mejor el lunes Mañana convoy Mañana convoy Mejor el lunes El lunes El lunes Llegamos amigos Miren Con esa musiquita Relajante Esa música como me gusta Porque me relaja A la derecha Yo lo vi verde Amigos Yo vi esa cosa En verde Yo la vi verde No sé ustedes Yo la vi verde Madre mía Que No le avanzó Este cuate No le avanzó Espérame Espérense Ahí está Otra vez Ya le pegué al de atrás A ver Es que este no Está estarugo Está estarugo Este amigo Yo hice confianza Y pensé que le habían Avanzado Pero no Miren Se están parando Porque hay un tope Entonces Ahí el tarugo Fui yo Porque no me fijé Vaya Totis Por acá Ya nos dice Totis No 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 Ya Efecto Totis Amigos Efecto Totis No 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 Ni modo Amigos Culiacán Derecho Puerto De Mazatlán Para allá Uy 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 Vente para acá Vamos a acelerarle Esos topes No se sienten tanto Vámonos Por abajo Amigos Ok Nos vamos a Culiacán De una vez No Como creen Ya llegamos Ya hay que Ya hay que parar Vamos a quitar la lluvia A ver si se alcanza a quitar Ahorita lo que llegamos Espérense Vamos a quitar la lluvia Amigos A ver Ahora si Vamos a quitar la lluvia Por aquí está la lluvia ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde está la lluvia? ¿Aquí no está? No Esto es Random Rain Es este Ok Ya lo tenemos Ya quitamos la lluvia también Vámonos Vámonos amigos No viene nadie ¿De qué lado? No ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Ahí va uno Déjanos pasar Omnibus Gracias 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 colega Miren 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 Cómo se ve reflejado El autobús Es el Ray Tracing Es que Tengo la RTX ¿Eh? Checaron 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 Ahí está el autobús También El Omnibus De México Qué bonito se ven Vean Vájale Vámonos amigos Ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde dice el GPS? ¿Para dónde? Vámonos a la playa Para la playa Una bandita No estaría mal Llega Llega Para limpiar El autobús ¿Qué pasó? Cristian ¿Cómo que para limpiar El autobús? Vamos a Valentinos Nos quedamos ahí En Valentinos ¿Qué les parece? Vamos a quedarnos Ahí en Valentinos A ver si está Pero ya llegamos Ya esto es Mazatlán Amigos Ya esto es Mazatlán Sinaloa Llegamos Saludos Saludos Yo lo vi en verde Yo lo vi en verde Yo lo vi en verde Ahí está Nada más hay que pensar Que lo vimos en verde Y ya no te multan ¿Ya ven? Y llegamos amigos Ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para la derecha O nos vamos derecho amigos Porque esta zona No la conocemos A ver Hay que darle ¿Para qué lado? A ver A ver Vamos a darle Para acá Miren Ahí va un colega Vamos a darle Para acá Y a ver Si llegamos A ver A ver A ver Miren Por acá está el puerto Ahí está el puerto Están los contenedores Y toda la onda Vamos a darle Para la derecha Y miren El mar Llegamos al mar Amigos Oh Qué bonito Qué bonito Dale al malecón Pues ya andamos Para acá Miren Ay carajo Esta curva No me gusta Pero a ver Cómo está Si le damos Y si le damos Ok 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 Ya quita Los limpio Parabrisas Espérense Espérense Vamos a quitarlos Ahí está Ya los quitamos Vean qué bonito Se ve el mar Ya de frente Saludos para Joel Samuel Gloria Cristian Un saludo Para todos ustedes Amigos Qué bueno Que nos acompañaron Y que nos están Acompañando Espérate Espérate Camioneta Camioneta Espérate No te estoy diciendo Que te pere Vean Ya casi Me lo llevé ahí Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que te pere Si no te peras Está bien feo Aquí el camino Amigos Vean Curva Simulator Totis Otra vez Efecto Totis Y ya nos llevaron Ya nos llevamos Varios efectos Totis Pero lo bueno Es que no le hemos Quitado mucha Salud Al camión Está muy bien Y vamos a dejarlo Enfrente de Si enfrente Lo vamos a dejar De Valentinos Va Llegamos Amigos Wow Ahora si Estírense 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 Que ya llegamos Ay 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 Llegamos Amigos Llegamos Miren Aquí ya está Nuestro destino Hacia la izquierda Nos lo aventamos Vuelta en U Miren Vuelta en U Prohibida Según A ver Miren Está prohibido La vuelta en U Uy Pues ni modo Ni modo Amigos Ni modo Ni modo Ni modo Nos vamos a tener Que aventar De todas maneras Les voy Reversa Nos hace falta Una camarita Aquí para ver Atrás Ahí está El tanteo A unos Y nos vamos Amigos Si llegamos A nuestro destino Nos subimos A la banqueta Que dicen No estacionar Vámonos A la banqueta A ver si no viene Arne y nos baja Esperemos que no Vamos 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 Ahí está Ya lo tenemos Perfecto Ya llegamos Amigos Ya llegamos Miren Ahí está El mar Llegamos Ya ponemos esto Perfecto amigos Y vamos a mandar saludos Antes de despedirnos Saludos para Duban Dito Elian Wilson Duval Cristian Alan Manu Dito Canal de entretenimiento Anthony Francisco Alejandro Alex Ángel Francisco Diesel Gloria Noel Carlos Cristian Yair Fabián Alex Cesar Yael Antonio Jessy Uriel Elder Un saludo para todos ustedes amigos Y vean el trayecto que nos aventamos Chequen nada más el trayecto que nos aventamos Salimos desde Jalpa Desde aquí vean Salimos desde Jalpa Tlaltenango Subimos hacia Jerez Después nos subimos hacia Valparaíso De Valparaíso bajamos para Guasamota Para acá Y de Guasamota hicimos un trayecto muy muy largo Hacia Durango Pasamos por Mezquital De Durango a El Salto Descansamos un poco para que nuestros amigos no se mareen tanto Y desde el salto otra vez hasta Mazatlán con mucha curva Pasamos por el espinazo del diablo Y pues vaya fue un trayecto muy bueno Un trayecto largo Y chequen en este autobús amigos En este nos vinimos desde bien lejos vaya Saludos para Adiel Alex Marco Leo Cristóbal Mago YouTube Jorge Manuel Duque Roberto Jean Adiel Alejandro Para los dos Alejandros Mario Kof Don Gloria Eric El Chato Cristian Yair Marco Un saludo para todos ustedes amigos Gracias por acompañarnos Nos vemos en el siguiente video Adios amigos Un minuto más de saludos Un minuto más de saludos para Felipe Luis Lustin Enfermera Ángel Uriel Jesús Dubán Canal Yesid Flanders Fernanda Chuy Héctor Leonel Francisco Enrique Flanders Joja El Chato 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 ya no te pongas Ya vamos a saludar a los que no nos hemos saludado Enrique Y al Chato otra vez Ya lo vamos a castigar Vamos a poner modo lento para que no salgan tantos repetidos Para Juan Mickey Manuel Lester Salvador Collar José César Alex Leonardo Giovanni Alan Cristian Julio Brian Un saludo para todos ustedes amigos Reynolds Emir Samuel Cristian Cumbia Marco Giovanni Guza Roberto Enrique Andrés Un saludo para todos ustedes amigos Un saludo para todos los que no mencioné que es imposible mencionar todos amigos Y nos vemos en el siguiente video Adios Cuál, cuál, cuál ponemos Cuál ponemos Cuál, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.